Bien, buenos días. Gracias a los que están puntualmente el día de hoy. Disculpas por la demora y no poder empezar en punto. La situación técnica se ha solucionado y podemos dar inicio a este tercer módulo, que es el módulo de manejo clínico. Y vamos a hablar del inicio de la atención de pacientes con sospecha de COVID-19. Tendremos luego la doctora Ana Lucía Campos hablándonos del manejo de la paciente embarazada, luego el doctor Claudio Ramírez hablando del manejo del paciente en área crítica y ustedes irán viendo más avances de lo que será el programa. Pero quiero decirles de que la sesión del curso online del módulo 3, que es el que estamos dando inicio hoy, luego de darles estas indicaciones básicas de la plataforma, les quiero comentar que cada charla es una presentación magistral de 20 minutos aproximadamente. Posteriormente tendremos una ronda de preguntas y respuestas que las haremos luego de la doctora Ana Lucía Campos. ¿Y cómo puedo participar en esta sección? Ustedes tienen en la parte de abajo donde dice chat, UIA, y ahí pueden colocar las preguntas que les estén surgiendo. Haremos un breve espacio para poderlas responder, las que nos permitan respecto del tiempo. y solo podemos responder las preguntas que realicen a través de ese chat QIA. Entonces vamos a dar inicio a la presentación de este módulo. Bien, vamos a hablar de la atención de pacientes con sospecha de COVID-19. Lo que vamos a tratar es de proveer los lineamientos y ese flujo de trabajo de cómo podemos ir en la atención efectiva de los pacientes sospechosos y confirmados por COVID-19. Entendemos que esta capacitación y este curso viene a suplir ese tipo de dudas o consultas que pudiéramos tener en el día a día y en la práctica que hacemos, en donde nos desempeñamos. Quiero empezar recordando que estamos, a este dato al día de hoy, más de un millón ochocientos cincuenta y mil casos de COVID-19 confirmados. Esta es la página de Job Hopkins, que muchos de los clínicos vamos revisando. Y quiero que centremos la vista, porque acá tenemos el número de casos de pacientes que han estado muriendo. Vemos las cantidades de casos que lamentablemente no logran sobrevivir y el enfoque que hemos querido darle es información al clínico y al trabajador de salud, puesto que es el que está de cara a la atención a este tipo de pacientes y, por lo tanto, con mayor exposición ante esto. Esta es una tabla que está basada en la forma como los países pueden responder ante las fases, dependiendo de los escenarios donde nos encontramos. Y acá ustedes pueden ver remarcado el escenario tres y cuatro, en donde tenemos brotes localizados, los cuales se pueden empezar a funcionar y convertirse en una transmisión sostenida. ¿Y qué es lo que pasa? Que pueden desbordar los sistemas de salud, que es lo que estamos observando en otros países con unos sistemas de salud mucho mejor preparados. Y la forma de responder es cómo evaluar el manejo de riesgo y las formas de respuesta, que es lo que hemos insistido tanto, que es reducir y ese rebalse del sistema de salud. Y hacia ello un poco enfocado el manejo clínico. Hasta el día de ayer, antes la página oficial aparece en 156 casos, pero ustedes escucharon la conferencia de prensa, los casos que habían aumentado. Esto es como figuraba al momento de hoy en la mañana, antes de presentar la charla, pero quisiera que centráramos, hemos tenido cinco pacientes fallecidos y vamos a tratar de dar los lineamientos con los que contamos para que podamos tener una mejor herramienta. No quiero pasar adelante sin recordar que los coronavirus ya causaban el 15% de los resfriados comunes antes de que llegara este nuevo SARS-CoV-2. Y yo sé que esta es una diapositiva que remarca el resumen del MANDEL, que es el libro que leemos, que hacemos infectología. Yo sé que esta parte donde dice tratamiento y prevención es un poco esperanzador porque uno dice, no hay nada específico, pues déjeme decirle que hay muchas cosas en estudio, pero hasta el momento esta es la actualización del capítulo. Mucho tiene que ver la evaluación individual del riesgo. Es decir, ¿cómo vamos a hacer esa gestión o esas estrategias? Porque sabemos que puede haber situaciones que podrían poner al paciente en mayor riesgo de infección o de gravedad. Y se habla en este artículo muy interesante del estado metabólico y cómo podría influir en la gravedad clínica del paciente con COVID-19 en el espectro que podría llevar desde no tener síntomas hasta la muerte. Los factores que incluyen los que ven acá muy bien representados en esta gráfica que me encanta, puesto que podemos ver acá cómo tenemos la infección por SARS-CoV-2 y cómo miramos acá la población de riesgo, ¿verdad? Es un poco divertida porque pone aquí la gente bailando, pero esto creo que es un poco para que veamos que depende también mucho del estado inmune o cómo el paciente vaya a responder a esta enfermedad. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Las medidas de prevención y de protección que ayer fueron más estrictas, en decir, en insistir que la población de riesgo se quede en casa. Eso que miramos acá cuando hablamos de salas de espera de pacientes con comorbilidades fueron restringidas y esto creemos que es una medida de avance positiva. Entonces, las medidas de lavado de manos, la higiene personal y el distanciamiento físico que ya sabemos que son medidas que son importantes, el estado de la persona, el estado metabólico y en sí del paciente que lo vemos acá determinará cuál será el desenlace o cómo se presentará. Y no pretendo que lean todo este cuadro, solo quiero que hagamos la referencia, esto es CDC China, esto es CDC Europa. Quiero que miremos este recuadro que tienen acá, por favor, donde podemos ver las edades, 44 mil pacientes y más de este grupo de datos recolectados y miren, por favor, de 30 a 80 años, miren acá los porcentajes. Es una transmisión donde podríamos decir no solo le va a dar a la gente mayor de 60, que es la que más se complica, miren los porcentajes, incluso mayores en poblaciones de 30 y 49 años, esto en China, por favor. Y las comorbilidades, yo sé que ya muchos estamos como, ya lo sabemos, pero en el momento que tengo enfrente a mi paciente tengo que pensar, mi paciente tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene enfermedad cardiovascular, tiene enfermedad renal, tiene cáncer, tiene VIH, tiene una enfermedad debilitante y todavía no tenemos como riesgo las enfermedades reumatológicas, pero ayer leía un par de artículos muy interesantes donde habla de cómo las enfermedades reumáticas podrían tener manifestaciones similares en este cuadro y ahí debemos estar muy alertas en atención clínica. Esta es una guía que me encanta, es de la Universidad de San Francisco y traducida al español por el doctor Mena, no la pretendo que la lean toda porque yo sé que ustedes ya la han visto, pero quiero que hagamos hincapié en esta parte donde dice contemple los pacientes que pueden ser cogidos y ponen rojo la fiebre, las mialgias, dificultad para respirar, pero nos da, aparte de náuseas y vómitos, nos hace hincapié en el tema de los cambios en el olfato y en el gusto que se han encontrado en gran parte de la población incluso antes de que desarrollen la enfermedad y esto podría ser algo que tenemos que considerar en la hora de la evaluación clínica. No despreciar síntomas que no son respiratorios como por ejemplo mialgia del 10% o dolores de garganta, sinurrea o dolor de cabeza que puede estar en menos del 20% pero lo que está ahí, incluso hay datos de normalidades cardíacas que podemos pensar en miocarditis que se presenta en algunos pacientes y en ojos conjuntivas hay un tercio de pacientes que puede presentar lesión conjuntiva atentos, por favor. En el análisis clínico y marcadores biológicos hacemos lo que hacemos con un paciente sintomático respiratorio, una hematología completa, miramos la fórmula diferencial pero ojo, si ese paciente tiene leucopenia o linfopenia, tenemos la fuerte sospecha de que puede tratarse de una infección por COVID tenemos que estar más alertas, no dejemos de hacer esa revisión de la linfopenia y la leucopenia, las plaquetas normalmente no bajan pero sí que hay un porcentaje no despreciable de un 35% de pacientes que pueden presentar trombocitopenia. Quiero hacer hincapié que esta guía incluye datos de más de 3.000 pacientes incluso pacientes norteamericanos, no solo es de bases de datos de pacientes de China o fuera y los reactantes de fase aguda, reactantes de fase aguda se habla mucho de la proteína reactiva, se habla de la ferritina como reactante, también de la procalcitonina pero yo creería que esto es más en el paciente grave del cual más adelante va a hablar el doctor Claudio Ramírez y esto de hecho porque muchas de las infecciones asociadas que son las que sobre infectan pueden ser las que podrían tener un desenlace más fatal en el paciente. La troponina que también ha sido un marcador de riesgo de complicación y muerte se habla mucho de dimerode también aunque no lo mencionan este acá y en la microbiología se habla de pensar mucho cuando hacemos el panel respiratorio descartemos los otros infecciones respiratorias que pueden causar un cuadro similar pero además no creamos que porque encontramos una causa que lo explique y nuestra sospecha es fuerte de que el paciente tiene COVID-19 puede ser negativo pero no quiere decir que la prueba no está buena la prueba depende mucho de la carga viral de cómo están las manifestaciones clínicas pero un par de días antes de que tenga manifestaciones se ha encontrado positiva entonces estar muy atentos a síntomas que podrían ser no los que esperamos y en la fase sintomática temprana estar muy atentos en ese sentido lo otro que quisiera comentar es la tasa de confección como hacemos muchos paneles respiratorios hemos encontrado influencia y para influencia algunos principiales respiratorios o metaneumovirus atentos y si nuestra sospecha es alta la sospecha clínica es alta no lo descartemos y pidamos una prueba secundaria para poderlo descartar la radiografía de tórax tiene que ser hecha todos los pacientes y estar muy atentos porque más del 60% tendrán una normalidad radiológica es decir si necesitamos o tenemos dudas o encontramos un patrón que generalmente es bilateral parchoso o vidrio desculido pidamos una tomografía porque aumenta 86% hasta 95 los hallazgos de esta tomografía y es importante que tengamos en mente que ese patrón desculido o vidrio desculido que miramos generalmente es bilateral bien vamos a hablar unas siguientes diapositivas acerca de la guía epidemiológica del COVID-19 para el que ha actualizado el ministerio esto porque lo considero tan importante porque si lo tenemos claro vamos a tener mucha forma fácil de verlo porque diremos ah esto está actualizado a como hemos estado teniendo la literatura que vamos haciendo se enfocan tres objetivos como los pueden ver acá como detecto oportunamente los casos esto es sumamente importante tenemos que ir a buscar los grupos de infección o los que nos dan la evidencia transmisión amplificada es decir humano a humano ir a buscar contacto características clínicas que nos vende la enfermedad del periodo de incubación cómo está el curso clínico cómo están las fases de las características epidemiológicas estuvo expuesto contacto cuántos hacen infección cuántos tienen factores de riesgo para hacerlo y cómo son los modos de transmisión el caso sospechoso actualizado hasta el 6 de abril que es la última actualización del ministerio de salud de guatemala habla del caso sospechoso de COVID-19 y nos dice vamos a hacerlo brevemente al menos uno de quiebre, tos dolor de garganta o dificultad respiratoria pero puede haber diarrea o vómito uno de estos que cumpla al menos uno de los siguientes viajó o vive con alguien que viene al menos dos semanas antes de haber tenido síntomas o que viene de un sitio donde hubo casos entonces el paciente es un caso sospechoso es un trabajador sanitario que está en el país atendiendo pacientes respiratorios o sospechosos ese paciente si empieza con estos síntomas tiene que ser considerado sospechoso es contacto y aquí tenemos tres variables contacto de quien si es contacto de un caso confirmado en las últimas dos semanas este paciente se convierte en sospechoso y es contacto de un paciente que está que tuvo viaje las últimas dos semanas previas a cualquier país de la región y que haya ingresado de viaje y digo de viaje terrestre acuático aéreo que hayan ingresado ese paciente si tiene síntomas es sospechoso y si hablamos de contacto en los pacientes que están en cuarentena es decir hay un paciente en cuarentena porque es contacto y un contacto de este paciente en cuarentena desarrolla unos síntomas este paciente se convierte en sospechoso hay otro escenario también el paciente que tiene la infección respiratoria moderada o grave ese paciente que tiene síntomas al menos uno de los que ya habíamos dicho que fuese la fiebre o dificultad respiratoria o diarrea o vómitos que requiere hospitalización pero que no encontramos otra causa que explique por qué ese paciente está teniendo la presentación clínica ese paciente es sospechoso y tenemos que incluirlo en el etriaje y si el paciente tiene una infección respiratoria aguda de cualquier gravedad pero tiene uno de los siguientes que ya dijimos síntomas pero tiene una condición crónica de base también es sospechoso algún concepto claro que tenemos que tener es paciente que tiene un contacto confirmado aquel que ve un paciente que tiene un caso confirmado pero le brindó atención directa y no utilizó equipo de protección personal adecuado es un caso sospechoso porque es un contacto con su caso confirmado lo mismo si viajó a menos de un metro de un caso que es confirmado y luego también es importante considerar la persona que viajó con alguien de cuarentena porque esto le confiere ese mismo entorno cercano a la persona de cuarentena o haber viajado junto le confiere un riesgo y bien hablar un poco de caso probable y confirmado y recuperado que quería comentarlo la definición que no la pregunta mucho de casos recuperados se refiere a tener dos pruebas de control negativa al menos 48 horas después de que un paciente mejora clínicamente y con diferencia al menos de un día de preferencia más días pero al menos un día de la prueba y lo otro puede ser si el paciente lleva 14 días asintomático y ya no hay pruebas ellos han establecido que no la requieren y que el paciente probablemente será un caso recuperado esta hoja no la voy a leer solo quiero que se fijen es una orientación que se da a los entornos donde se atiende pacientes tiene tres parámetros y se habla mucho de cómo hacemos para identificar los pacientes cómo lo vamos a pasar esto lo vamos a subir el documento porque es un lineamiento que ha mandado a los hospitales cómo nos preparamos y qué precauciones tiene el personal no puede estar ese paciente esperando atención en una sala de espera tenemos que agilizar esa forma de que el paciente sea recibido en una clínica una sala de atención febril o respiratoria antes del ingreso a nuestras consultas externas o emergencias del hospital y esa área tiene que ser un área de ser posible preferentemente donde se pueda aislar individualmente al paciente y si no es así y lo vamos a tener más sospechosos con él que tengan al menos un metro de distancia entre ellos y una mascarilla quirúrgica colocada si nosotros los personales de atención tenemos que entrar a verlo tendremos que considerar si necesitaremos si solo haremos triaje una mascarilla quirúrgica y si vamos a evaluarlo una mascarilla N95 y acá abajo los procesos administrativos que requiere el personal usted necesita un equipo de control y prevención de infecciones que coordine toda esta gestión y ustedes van a poder ver con detalle esto este flujo programa no lo voy a leer de ahora en adelante cada vez que miren esta estrella este sol para mi quiere decir equipo de protección personal paciente en un área de aislamiento que no llegue al área de emergencia consulta externa y clasificación que lo puedan detectar antes una clínica de atención respiratoria previa y el equipo de protección personal para el personal que lo uniga es importante tener los temas en donde nos vamos a manejar porque estoy hablando de primer y segundo nivel de atención es un cuadro leve no es complicado es una neumonía leve es una neumonía grave y tiene un síndrome de dificultad respiratoria tiene séptiz tiene choque séptico qué es lo que tiene el paciente tengo que definirlo pero el equipo de protección personal acá verdad siempre tiene que estar para la revisión le tengo que colocar oxígeno no lo coloco y luego veo dónde lo voy a atender y de este más es de lo que va a hablar el doctor Claudio Ramírez pero básicamente se refiere a poder decirle al paciente le voy a colocar antibióticos le voy a hacer cultivos los laboratorios más cómo voy a manejarlo y acá da un lineamiento respecto de esteroides y manejo la neumonía leve la tenemos clara verdad sin signos de neumonía grave la quipnea que no tengan la quipnea o que no tenga dificultad para respirar pero si el paciente tiene una neumonía grave hablamos de que tiene más de 30 respiratorios por minuto que está teniendo hipoxemia en aire ambiente o dificultad grave y algo que va a hablar más claramente el doctor Ramírez es cuando el paciente se maneja grave verdad no voy a ahondar mucho en esto el paciente tiene sepsis o choque séptico yo pongo un relámpago acá solo estemos alertas por favor revisemos las guías de que nos hablan de choque o sepsis el paciente tiene alteración confusional si está dejando de orinar si el paciente está saquicárdico hipotenso con clínica podemos ir viendo mucho esto el lactato del que se habla un poco más acá la posición de los esteroides que más adelante el doctor la va a comentar entonces proporciona una mascarilla médica diríjalo a sala de aislamiento lo que explicaba higiene de manos por favor y el uso de equipo de protección personal si usted va a hacer un procedimiento que genera aerosoles tiene que utilizar un respirador N95 y de preferencia que el equipo sea desechable para cada paciente si usted considera que ha tenido un contacto este es un algoritmo que lo coloca el ministerio no lo voy a detallar solo quiero que miren dependiendo el nivel de gravedad de los pacientes lo trasladan aquí con verde florecente a cada regional ¿verdad? este es el plan que tienen ellos ante los casos que se encuentren y eso sí no lo mande la ambulancia la ambulancia quien venga con él tiene que venir con un equipo correcto el chofer debe traer una mascarilla y acá ellos colocan que el paciente que viene con él debe traer una mascarilla médica acá yo he puesto un asterisco depende el tamaño de la ambulancia y la distancia con la que vendrá porque ustedes saben las características de nuestros ambientes y muchas veces se vienen varios pacientes y esto debería de considerarse incluso la limpieza de la ambulancia que fue abordada ayer voy a las próximas cuatro diapositivas son un resumen de algo que quiero que vayan a revisar salió ayer en la tarde lo pude ver pero son siete postulados que hacen la asociación americana de infectología hacen una revisión de los medicamentos que es un tema en el que se habla muchísimo ellos miran los ensayos en curso y hacen esta tabla que no voy a leer pero esto ellos miran la calidad de la evidencia el nivel de la evidencia y hacen una recomendación individual con esta tabla que es un ejemplo este es el ejemplo de la hidroxicloroquina son siete recomendaciones las que ellos formularon y hablan básicamente de la hidroxicloroquina la hidroxicloroquina más acitromicina lópez y tonadir en contexto clínico el de en contra de los esteroides a menos que sea algo muy puntual por ejemplo hacen salvedad de que si hay un ensayo clínico en esas situaciones especiales pues se puede evaluar y tocilizumab en contexto de ensayo clínico si se fijan todos los fármacos que dicen es lo que tenemos que hay que ver en el contexto de los pacientes que estamos teniendo este es un posicionamiento que me gusta mucho de cuidado crítico hablan de la inmunoglobulina humana porque dicen que han encontrado mayor eventos trombóticos alerta necesitamos más ensayos clínicos que lo puedan respaldar esto que es un anuncio de FDA FDA hace una llamada hay una autorización para uso de emergencia de estos medicamentos pero hasta el momento no hay una autorización este es un ensayo que me parece interesante para que lo puedan revisar sé que son seis artículos y la calidad de los artículos pues no son ensayos clínicos controlados pero les sugiero que lo revisen porque hasta este momento lo que hay es una evidencia de seguridad de uso clínico pero es una una evidencia preclínica entonces yo quisiera que lo tomáramos como esto revisemos este porque hay 23 ensayos en curso este es un artículo muy interesante que nos hace este resumen cada fármaco podemos irlo a ver definadir soposubir vitamina C pues cada uno de ellos y quiero terminar con esto que se los dije el día que hablé de las pandemias pero creo que es sumamente importante porque lo que llegamos a la vacuna lo que tenemos de momento son los estudios y hay que tratar la manera de enrolarnos en estudios para poder tener evidencia más robusta de lo que está funcionando o no se habla de esta perspectiva estas son las dos vacunas que están ya de fase uno pero tendremos que esperar resultados y no sé vamos a continuar con el programa si tienen dudas escríbanlas en el chat y luego ya haremos la resolución de ella bien para mí es un gusto invitar a la a presentar a la doctora Ana Lucía Campos ella es ginecóloga y obstetra especialista en medicina materno-fetal es certificada por la fundación fetal de medicina medicina fetal perdón y además hemos tenido oportunidad de trabajar con ella muy cercanamente cuando tuvimos el tema de Zika en Guatemala fue quien nos colaboró tiene un interés especial por infectología así es que es invitada a participar con nosotros bienvenida buenos días muy buenos días es un gusto estar el día de hoy con ustedes espero pues me escuchen bien no me puedo retirar la mascarilla por el momento el tema que me pidieron desarrollar el día de hoy es el de atención del embarazo en contexto COVID que es un grupo pues que tiene un especial interés por las características que vamos a mencionar a continuación y bueno voy a abordar lo primero estos son los objetivos de la conferencia vamos a abordar generalidades y antecedentes de las enfermedades virales respiratorias en embarazada el contexto COVID y embarazo como debe ser un algoritmo de atención hospitalaria y algunas pinceladas de control penatal y diagnóstico ya que es un tema que es bastante extenso realmente para abarcarlo en 20 minutos siempre siempre que doy una plática del embarazo comienzo con las adaptaciones porque van a haber muchos especialistas va a ser un manejo multidisciplinario y muchas veces los parámetros de normalidad en la embarazada son totalmente diferentes en la paciente no embarazada y puse expresamente los valores que deben considerarse normales en el embarazo en las pruebas que se realizan en las patinas embarazadas en los puntos de corte y las dilirubinas de la creatinina muchas veces nos dicen no pero si la creatinina está en punto 8 en punto 9 está normal y yo les digo no pues eso ya no es normal una embarazada con una creatinina de 1 con la simulación renal aquí están los puntos de corte son características propias de la mujer embarazada otra característica importante es la inmunotipresión natural que se maneja durante el embarazo por el huésped que es el bebé y en cuanto al COVID va a tener el mismo comportamiento en todas las poblaciones y eso es algo que aún no tiene respuesta ya que las condiciones digamos basales en morbilidad en un país es totalmente diferente vamos a ver poblaciones donde va a haber más obesidad en Guatemala hay mal estado nutricional hay más dominancia de enfermedad placentaria entonces es algo que tenemos que tener en mente las comorbilidades ¿cómo les vamos a manejar con COVID en el embarazo? pues no existe ninguna guía realmente este es un gran ensayo mundial que se está realizando en VIEW entonces pues es sobre la marcha que vamos a obtener mayor información hay adaptaciones de la paciente embarazada que la hacen más susceptible a las situaciones respiratorias por ejemplo la paciente embarazada tiene una excursión diafragmática de 4 a 5 centímetros el ángulo diafragmático costal se amplía gracias a Dios estos cambios nos ayudan en los diámetros trágicos a compensar un poquito esa excursión diafragmática pero esto es algo importante que lo coloqué porque sé que van a haber especialistas de cuidado crítico que van a abordar a la paciente embarazada en un intensivo y pues ella tiene características de volúmenes y capacidades pulmonares muy diferentes como pueden ver tiene disminución de la capacidad regional funcional y sus componentes aumento de la capacidad inspiratoria y volumensidad es algo que hay que tener muy en consideración a la hora de atender a una paciente embarazada en un intensivo en cuanto a los antecedentes pues tenemos una gama de patologías que nos pueden mostrar cómo es la respuesta de la embarazada ante este tipo de infecciones por ejemplo la influenza H1N1 en el año 2009 las embarazadas representaron el 1% de las infecciones de influenza A pero la mortalidad fue del 5% de hecho pasó a ser dentro de las causas de mortalidad una de las causas principales en este año la otra pues es los eventos SARS y NERS en el año 2003 y 2015 respectivamente en donde el grupo de las pacientes embarazadas tuvo complicaciones severas como intubación endotractal ingreso a unidad de cuidado intensivo cerca del 40% de las pacientes ameritaron este tipo de atención y las principales causas de muerte pues fueron falla falla rena no oye ¿me acerco el micrófono? yo creo que mejor me acerco el micrófono pues les mencionaba en los casos SARS por ejemplo la mortalidad fue del 25% de hecho uno de los autores uno de los estudios más grandes de SARS fue que el 50% de las pacientes que presentaron esta eventualidad y ameritaron un ingreso a cuidado intensivo o sea la mitad de las pacientes de estas el 60% necesitó ventilación mecánica y de esas pues fallece el 50% o sea que esto es como un panorama o un antecedente previo que podemos tener de cómo es la respuesta de la embarazada a las infecciones pulmonares vamos a entrar a hablar de lo que hay definido hasta el momento de COVID y embarazo ya la doctora Sandoval les mencionó cómo se debe definir un caso no voy a redondar mucho en eso sin embargo en la paciente embarazada la definición de caso no difiere mucho a los pacientes que no están en gestación como casos sospechosos que presenten síntomas de tos fiebre dificultad respiratoria o incluso síntomas leves de hecho hay protocolos en distintos países en donde toda paciente embarazada con síntoma respiratorio aunque sea leve son tamizadas y se les hace la prueba a lo cual se me hace muy lógico y muy correcto porque también va implicado el neonato pues una paciente que tenga esa sintomatología con viajes realizados en menos de 14 días o que vive en regiones de transmisión local o contacto con casos confirmados pues la hace una paciente que deba ser evaluada ahí están las definiciones de caso confirmado caso probable y caso descartado los cuales deben ser manejados de la misma manera en la paciente embarazada cuál es el comportamiento clínico en el embarazo lamentablemente no tenemos un conglomerado de pacientes demasiado grandes se va sumando series de casos y en las series iniciales de casos de Chen, Lei, Zhang y en el estudio de Nueva York que es uno de los más grandes que lo vamos a mencionar un poquito más adelante los síntomas predominantes son fiebre, tos, mialgia asimismo la disnea la diarrea en este grupo no ha sido tan reducido como en la paciente no embarazada o sea que si hay que ponerle mucha atención a esta manifestación clínica en las pacientes embarazadas el comportamiento clínico realmente no difiere tanto en comparación con los pacientes no embarazadas cuál es el hallazgo laboratorial que podemos tener y por eso yo colocaba en las primeras diapositivas los rangos normales si recuerdan una paciente habitualmente embarazada puede tener hasta dieciséis mil blancos y considerarse normal catorce mil blancos entonces una paciente con infección COVID generalmente va a tener glóbulos blancos normales o bajos teniendo en cuenta los límites de normalidad en el embarazo también van a manifestar una linfopenia PCR elevada DHL lo normal en el embarazo de cuatrocientos a seiscientos no más allá de seiscientos aumento de las transaminazas y proteinuria es decir que esos son los estudios que básicamente le debemos hacer a los pacientes embarazados esta radiografía de una paciente embarazada con COVID si ustedes pueden ver pues tiene el mismo patrón clásico descrito que en pacientes de embarazadas y ahí podemos ver la realización de la tomografía torácica y otra cosa al parecer la paciente en este momento no se ha determinado que tenga mayor susceptibilidad para contraer la infección pero los datos existentes son muy limitados en conclusión que queremos decir al parecer tiene un comportamiento similar a la paciente no embarazada porque se trata de un grupo de pacientes jóvenes pero eso jamás le va a quitar a una paciente embarazada el título de grupo de riesgo por las características que yo les mencionaba al principio y por los antecedentes que tenemos en los eventos de influenza SARS y MERS acá coloco esto porque es algo que me preguntan muchos me dicen doctora si le tengo que hacer la tomografía o la radiografía ¿será que el bebé le va a pasar algo? realmente se necesitan más de 610 miligray para que ocurra una restricción una microcefalia o alteraciones neurológicas y la descarga de radiación en una radiografía de tórax o en una tomografía pues es bastante bastante reducida esta es una gráfica sobre la respuesta inmune corporal al COVID SARS y MERS y realmente como bien sabemos el estado inmune del paciente tiene mucho impacto en cómo va a responder a la infección toda la cascada inflamatoria pero acá yo me atrevo a agregarle a esta gráfica de este artículo pues no hay nada escrito en la embarazada es decir nosotros ahorita no podemos emitir prejuicios plenos hay que esperar más resultados en cuanto a los efectos o riesgos fetales que pueda tener y las repercusiones a mediano y largo plazo sin embargo es bien sabido que todas las respuestas inmunológicas humorales, celulares pues pudieran llegar a tener algún impacto a nivel placentario pues ya lo hemos visto en los eventos SARS y MERS previamente que sí y si hay efectos que se le pueden adjudicar como restricción de crecimiento de interrespiratorios por eso que debemos tener mucho cuidado en el abordaje de la paciente embarazada actualmente en las series de casos los resultados perinatales que se han encontrado con mayor frecuencia pues son los nacimientos prematuros en estas series de casos me vuelvo a ellos pues el nacimiento pretérmino se dio en un 30.4% y también la evolución del nacimiento de parto pretérmino espontáneo hay otras series por razones de tiempo no puedo colocarlas todas las series de casos hay un grupo grande de 41 pacientes en China en donde la incidencia de nacimiento de parto pretérmino espontáneo pues alcanzó el 20% o sea que sí es algo que hay que tener en consideración y me vuelvo a esta gráfica todas estas cascadas se pueden relacionar a desencadenamiento de trabajo de parto pretérmino eso lo hago como prescripción pero en aras de que la incidencia ha aumentado en ciertas series de casos es algo que debemos tener los nacimientos en la última fila pueden ver que han sido en su mayoría por sus áreas que no es lo más recomendable pero han sido por indicación materna lo ideal es que en la medida de lo posible sea un parto vaginal otros riesgos que pues atormentan mucho a la paciente embarazada y a los C3 realmente hay una transmisión vertical la mayoría de los estudios como pueden ver ahí donde coloqué la flechita roja tienen grupos de pacientes embarazados de tercer trimestre 36, 34, 35 39 semanas en esos grupos de pacientes no se ha demostrado hasta el momento transmisión vertical este fue el primer estudio hecho por que incluyó nueve pacientes nada más ellos pues tomaron a este grupo de pacientes positivas y tomaron muestras de líquido amniótico sangre de cordón y sopado de garganta neonatal y leche materna y todas dieron negativo este fue el primer estudio posteriormente sale el estudio más grande el estudio de Nueva York que englobó a 43 pacientes embarazados 14 asintomáticas y 29 asintomáticas este es uno de los protocolos que considero son como los ideales en donde se le debe hacer el test universal a toda embarazada que va a ingresar a un encamamiento a una labor y partos considerando el espectro de asintomáticas porque de esas asintomáticas 10 llegaron a desarrollar síntomas sea en domicilio o sea dentro del hospital o sea que eso es algo muy importante a considerar tres pacientes requirieron ingreso a unidad de cuidado intensivo y una tuvo necesidad de hacerlo en el periodo pospar en esas dos pacientes que requirieron ingreso a intensivo pues se demostró una cardiomiopatía que es algo que debemos tener en consideración ya lo ponía yo en la primera gráfica la paciente embarazada tiene 30 a 50% más de volumen plasmático el esfuerzo cardíaco es mayor ella maneja 15 latidos por minuto por arriba de lo normal entonces es una prueba si el embarazo ya de por si es una prueba de esfuerzo para el corazón pues definitivamente tener una condición como una infección respiratoria severa pues no es aún más en este grupo tampoco detectaron transmisión vertical y el espectro de la patología fue leve en el 86% moderado en 9.3% de las pacientes y severo en 4.7% esto que quiere decir que el comportamiento es muy similar a la paciente no embarazada los síntomas fueron los mismos y ustedes pueden ver ahí en frecuencia la fiebre la tos las miangias la disnea si ven fueron pacientes jóvenes en la primera flechita de hasta arriba pueden ver que el promedio fue de 29 años la edad gestacional de 37 años solo hubo un nacimiento menor de 34 semanas lo cual es bueno y tenían mucha comorbilidad son pacientes obesos hipertensas diabéticas entonces definitivamente que aquí tenemos un poquito de luz en qué puede pasar en las distintas comorbilidades pero va a depender de cada población definitivamente no podemos emitir un juicio al respecto entonces podemos concluir que el coronavirus se puede transmitir al bebé la respuesta es aparentemente no en este momento pero no lo sabemos hay bebés que han tenido IgM positiva en periodo neonatal lo cual no excluye que pueda ocurrir la transmisión vertical de una manera leve o sea realmente no tenemos una respuesta como tal a esa pregunta aparentemente no no hay evidencia hasta este momento de malformaciones sin embargo los estudios de las pacientes que se han infectado en primer y segundo trimestre aún les falta es decir no podemos concluir nada ahorita muy importante el manejo febril antes de la semana 6 ya que hay puntos de cierre neural en el desarrollo de la cabecita de los bebés que son sensibles a la temperatura el punto 2 y punto 4 entonces las mamás que tienen fiebres por arriba de 38 o 39 tienen más riesgo de efectos de tubo neural eso pues con cualquier patología lo pueden lo podemos considerar en cualquier patología febril como les mencionaba faltan estudios para ver el impacto mediano y largo plazo en infecciones en primer y segundo trimestre hay que vigilar crecimiento definitivamente vimos que en SARS la restricción de crecimiento fue bastante frecuente el parto pretérmino es lo que hasta el momento se ha visto más relacionado al coronavirus pero va a tener el mismo impacto en restricción parto pretérmino pérdida de bienestar fetal según las experiencias previas pues hay que mantener una vigilancia muy estricta cada 3-4 semanas y no hay suficiente evidencia aún para emitir la atención hospitalaria realmente pudiéramos dar una plática de 40 minutos una hora solo de esto yo les puedo facilitar por medio de la asociación los protocolos de la guía mexicana que la verdad se me hacen bastante bastante buenos se hicieron en consenso con Europa España y la verdad es que están bastante bastante bien se los puedo compartir para que tengan una guía voy a puntualizar nada más el centro de primer nivel o cualquier contacto tiene que hacer un triage primero por cuestionario o por vía telefónica o en la entrada de los hospitales y cuáles son los criterios de gravedad para considerar que la paciente requiere envío inmediato a un centro de referencia a COVID o un manejo de centro hospitalario de tercer nivel primero que haya sospecha de infección con alguno de los siguientes síntomas disnea oximetría menor a noventa y cuatro abundante sucesión un síndrome pleuro pulmonar que manejen hipotensión abajo de noventa sesenta o una tensión arterial media o perdón una disminución de cuarenta milímetros de mercurio en la sistólica habitual de la paciente embarazada exacerbación de síntomas cardiovasculares o respiratorios que haya alguna enfermedad crónica subyacente trastorno del estado de conciencia vómito de arrea o descontrol de centro ahí debemos nosotros generar a esas pacientes de sospecha o cualquier dato positivo de la escala quick sofa modificada para el embarazo esto es presión arterial sistólica menor de noventa diastólica menor de dosenta frecuencia respiratoria mayor a veinticinco estado mental alterado o cualquiera de los datos de alarma obstétrica una fiebre arriba de treinta y nueve que persista pese a tratamiento con paracetamol la disminución de movimientos fetales o la percepción de la disminución de movimientos fetales siempre va a ser una emergencia el sangrado transvaginal dolor intenso de cabeza tinitus estructura de membranas o senos pensando en síntomas vasomotores de hipertensión o edemas súbitos qué hacer con una paciente con sospecha COVID en un centro de referencia o en el hospital pues debe ser valorada con el obstetra y el especialista de urgencias pero antes que nada la paciente debe tener mascarilla colocada todo el tiempo el equipo de protección para el personal debe estar conformado por gorro mascarilla de noventa y cinco equivalentes guantes traje o bate impermeable o descartable careta lentes de seguridad se debe realizar una buena historia clínica el examen físico de la embarazada debe incluir temperaturas con termómetro infrarrojo presión arterial frecuencia cardíaca frecuencia respiratoria y una oximetría los laboratorios ya les mencionaba hematología con química prueba hepática coagulación examen de orina una radiografía de tórax el monitoreo fetal se debe hacer solo si el bebé pues tiene más allá de veintiocho semanas o si no tomar la frecuencia cardíaca por lo menos por un minuto y tomar la muestra de hisopado y el pan cuando consideramos que una paciente es un caso grave de COVID y requiere hospitalización pues que tenga la prueba positiva y que tenga alguno de los supuestos fiebre persistente radiografía de tórax compatible con neumonía que hayan comorbilidades tenemos muchas comorbilidades en la paciente embarazada hipertensión crónica enfermedad pulmonar asma diabetes pregestacional que tengan tratamiento con corticoides más de veinte miligramos por más de dos semanas porque están inmunosuprimidas por encima de la inmunosupresión de la gestación un punto o más de la escala CUP 65 que ahí se las pongo a la par o por alguna indicación obstétrica realmente la idea de que ustedes vean esto despacio en casa lo lean lo analicen y hagan un flujograma incluso mental de cómo van a atender a sus pacientes en lo privado o en lo público y criterios de gravedad obstétrica al menos uno de los siguientes ahí lo coloco igual síntomas de hipertensión vasomotor pérdida de bienestar fetal y criterios de ingreso a unidad de cuidado intensivo en una embarazada puede ser un criterio mayor o tres menores el mayor es necesidad de ventilación mecánica invasiva estado de choque o necesidad de vasopresores y los criterios menores los pueden encontrar ahí entran dentro de los criterios menores el laboratorio al trombocitopenia hipotermia hipotensión aumento de nitrógeno de urea o la frecuencia respiratoria aumentada o sea cuando nosotros documentemos eso pues nuestra paciencia va a meritar de ingreso a UCH como les mencioné los programas son muy amplios yo se los puedo facilitar para que lo lean despacio por eso es como una pincelada otra pregunta común ¿debo utilizar el esquema de maduración pulmonar en la paciente con COVID? bueno si existe riesgo de parto pretérmino inminente debe administrarse en menores de 34 semanas consensuado con obstetricia medicina maternofetal neonatología infectología y cuidado crítico ya que una sola dosis puede reducir los riesgos perinatales adversos el Royal College no está en contra del uso de los esteroides siempre y cuando estén bien indicados y consensuados se puede utilizar la betametasona y la dexametasona recuerden esos son esteroides florados de acción prolongada no son como la metilprednisolona que no tienen paso a nivel de placenta es decir que si le ponen metilprednisolona o prednisona a una paciente embarazada no están madurando al bebé para maduración pulmonar y protección para reducción de riesgos perinatales adversos debe ser esteroides florados betametasona criterios para hacer cesárea si hay criterios de falla severa hay los que encuentran choque séptico falla orgánica sufrimiento fetal o criterio obstétrico una preclamia si decidimos dar un parto pues arriba de las 28 semanas deben juntar con el apoyo y el protocolo de abordaje de neonatología ya que debe ser en un lugar especialmente diseñado para la atención de la paciente embarazada con COVID debe priorizarse el parto vaginal a menos que haya criterio de severidad debe haber un clampaje temprano del cordón la reanimación pues será según los criterios del centro donde ustedes atiendan a los bebés se recomienda baño baño temprano también en este tipo de bebés según los criterios de su peso su edad gestacional pues se puede valorar si amerita ingresa incubadora o puede estar en alojamiento conjunto esto es algo que hay que discutir muy bien con neonatología si madre está grave pues el binomio debe permanecer separada otra pregunta muy relevante es ¿puedo dar lactancia o no? en la leche materna hasta el momento no está detectado que haya coronavirus ¿puede lactar una paciente positiva y el bebé es negativo? pues las guías internacionales dicen sí puede sí puede pero el contexto alrededor de cómo debe darse esa lactancia uso de mascarilla lavado de manos alojamiento conjunto con el bebé a más de metro y medio pues es algo que debemos consensuar muy bien la verdad porque una de las principales causas de infección en neonatos es la infección horizontal no la vertical en Rumanía hubo un grupo de 33 neonatos que fueron infectados por eso entonces hay que pensarlo muy bien muy bien antes de decidir hacerlo no está contraindicado ahí están los parámetros de la CDC lavar manos antes de tocar al bebé utilizar mascarilla y antes o después de tocar los extractores las pacientes no graves pues pueden ser enviadas a su domicilio con vigilancia diaria explicarles datos de alarma tanto respiratoria como obstétrica y en tratamiento síntoma ahí está el flujograma de todo lo que hablamos se lo dejo ahí unos segunditos nada más para que lo puedan dar el pantallazo el tratamiento en pacientes muy graves o de mala evolución está en el recuadro azul son las medicaciones que se han utilizado en el embarazo el remdesivir está contraindicado los demás ahí los pueden leer eso lo pueden utilizar el otro que les mencionaba está contraindicado en el embarazo y por último muy rápido les puedo hacer llegar todas estas guías me estoy dando la tarea de traducir cada una porque eso no ha salido en español pero es para la realización de los ultrasonidos y cómo debemos tener las áreas de cuidado obstétrico ya que las consultas pues deben haber citas no presenciales como la primera visita apoyarnos en telemedicina al igual que en semana 16, 24 y 34 en el postparto nos podemos ayudar a apoyar con telemedicina y fotografía las citas presenciales pues definitivamente si es un embarazo menor de 11 semanas si pensamos que es un ectópico pues hay que verlo en el primer trimestre pues realmente el ultrasonido no sería algo que no pueda quedar sin hacerse en verdad si no tenemos ningún ultrasonido hasta la semana 13 pues alguno que nos corrobore la gestacional número de efectos y vitalidad todo bebé debe tener evaluación estructural la semana 28 vacunas laboratorios semana 32 ultrasonidos indicado para evaluar patrón de crecimiento y de 36 en adelante visita semanal se sugiere NST dos veces por semana solo en casos RCIU con Doppler anormal evitar NST en menores de 32 excepto casos excepcionales como restricción diabetes y sustituir el perfilio físico modificado de NST y líquido amniótico por un perfilio físico completo ultrasonográfico para evitar visitas innecesarias para los ultrasonidos por favor todos hacer triage telefónico en sus citas en su consulta igual en los hospitales tomar temperatura al arribo si paciente sospechoso con síntomas retrasar la evaluación si ella está estable vigilar crecimiento a las cuatro semanas en los pacientes que son positivos la paciente siempre debe tener mascarilla hacer ultrasonido obstétrico está catalogado como uno de los procedimientos de riesgo por estar más de 15 minutos a menos de un metro entonces tienen que utilizar toda su protección facial lentes mascarilla una limpieza profunda las guías traen con que podemos limpiar nuestros equipos no acompañantes en el embarazo y aquí me detengo un poquito es muy común que la paciente quiera estar con su pareja su esposo su familia pero es un factor de riesgo que incrementa en un 50% el riesgo de que el proveedor de salud se pueda infectar entonces mucho cuidado no acompañantes por favor las guías lo dicen no usen aire acondicionado ni de hélice porque eso se ha demostrado en otros estudios riesgo de propagación y no sabemos el comportamiento que tengan aire acondicionado y limpieza adecuada pues básicamente eso es yo les puedo hacer llegar todas las guías por medio de la asociación y cualquier duda pues me la pueden hacer llegar gracias conocemos de su interés en la educación médica continua del país estaremos esperando la traducción nada más la tenga para poder la estamos armando una carpeta para los que nos están escuchando una carpeta que vamos a trasladar no sé si la forma va a ser en el aula virtual o en Dropbox pero seguramente tendremos esta información si es muy muy importante para que sepan que alineamientos tener en sus unidades yo sé que 20 minutos para hablar de lo que es un campo pero yo creo que fue muy interesante escuchar y todo lo que escucharon esta excelente exposición gracias Gary Suárez nos pregunta si la vía de elección para la resolución del embarazo es vía vaginal o vía alta en el paciente ya con infección confirmada por COVID la vía de resolución ideal es la vaginal en la vaginal la anestesia pues puede ser regional no hay ningún problema con eso igual en el caso de realizar una cesárea las pacientes positivas siempre que tengamos las condiciones apropiadas el equipo de protección apropiado una vía destinada para eso pero la vía ideal es el par más que la cesárea por todas las implicaciones que puede llegar a tener una cesárea pero sí en las positivas muy bien Diana Castillo pregunta si hay paso placentario del COVID-19 hacia el bebé hasta este momento como les mencionaba las series de casos han demostrado que hasta el momento no que puede haber una probabilidad y si existe es muy baja porque han habido bebés que han salido con cirugía IgM positiva en el periodo neonatal es decir tenemos que estar muy atentos y ver qué más sale en los próximos estudios pero en principio hasta este momento no se ha detectado en estudios psicológicos en cordón en placenta en líquido ambiótico sangre de cordón lo ideal es hacer un análisis de tejido pulmonar pero eso no es viable ¿verdad? entonces definitivamente que tenemos que esperar a ver qué dicen las series de casos posteriores bien muchas gracias doctora y estaremos pendientes de las demás preguntas que surjan en el chat de ah seguro gracias gracias bien bueno para mí es mucho gusto presentar al doctor Claudio Ramírez quien resumió su CV en dos líneas pero yo creo que si resuviéramos su currícula serían por lo menos más de dos hojas quiero comentar que el doctor Claudio Ramírez es infectólogo pionero en el país fue jefe del departamento de medicina interna del hospital Roosevelt ha sido decano de las ciencias de la salud de la facultad de la universidad Rafael Landivas socio fundador de nuestra asociación y presidente de la misma verdad es muy activo y le agradecemos su entusiasmo y colaboración para participar en este curso que estamos realizando él me había colocado acá que lleva el comité de infecciones nosocomiales del centro médico verdad y que es internista e infectólogo pero doctor Claudio Ramírez para hablar de la atención del paciente con COVID-19 el paciente críticamente enfermo bienvenido doctor muy buenos días vamos a tratar en los siguientes 20 minutos de hablar acerca de la atención del paciente con COVID-19 críticamente enfermo ya se ha hablado de la diseminación de esta infección estos números más recientes que pudimos bajar anoche son de más de 1.8 millones de casos confirmados y más de 114 mil muertes en el mundo por la infección por SARS COVID-2 que es el causante del COVID-19 que es de enfermedad es hasta hasta las cero horas de ya no hay para esta plática es importante el detalle que de esos un millón trescientos mil casos activos a nivel mundial el cuatro por ciento están en condición seria o crítica cuando uno separa estos casos infectados activos un millón doscientos sesenta y cuatro mil casos noventa y seis por ciento son leves medio millón un poco más ya se resolvieron de los cuales el veintinuno por ciento fueron fatales y eso es el ciento que se han muerto de esta madrugada solo pongo estas referencias rapidito porque obviamente no podemos hablar de todos los detalles de cuidado de un paciente críticamente enfermo con un problema respiratorio primariamente muy serio entonces hay que ver las cosas las cosas más sencillas les recomiendo altamente el curso en línea el cuidado clínico del paciente con infusión severa respiratoria aguda en el sitio de OMS son catorce módulos está muy muy bueno en realidad sirve de una muy buena base porque solo extendemos lo que se dice en este curso a el contexto del paciente con COVID también hay hay algo en relación al manejo de pacientes con COVID en el PDC pues también tuvo recomendaciones la última la admisión al hospital de pacientes con COVID 19 está indicada si la presentación clínica requiere manejo y tratamiento de soporte hospitalario obviamente hay que tener un protocolo en donde se establezcan precauciones de aislamiento apropiadas al momento que el paciente vaya a intentar cruzar la puerta idealmente ese paciente debe ser derivado a un área que no sea el área de consulta externa o el área de emergencia común que sea un área dedicada con las precauciones de aislamiento respiratorio estricto que son necesarias para el manejo de estos pacientes para evitar contaminación de nuestro personal que el personal es muy valioso y con solo que se expongan y estén suspendidos por dos semanas ya ocasiona problemas muy serios en el manejo a nivel hospitalario la otra indicación la otra indicación de hospitalización es que el paciente ha sido tratado en casa pero presenta detenido clínico que requiere manejo hospitalario y aquí en la decisión hay que ver bueno el paciente puede monitorearse puede tener un monitoreo propio en casa puede tener un aislamiento adecuado que riesgos hay de transmisión en el entorno familiar que eso en realidad es un problema muy muy importante y el otro lado es que espacio tenemos a nivel hospitalario que obviamente eso también es limitado y luego si la presentación clínica de la infección no es alarmante pero hay una enfermedad de base de alto riesgo que se ha descompensado y requiere manejo hospitalario un paciente diabético que tenga una hiperdicemia muy severa está entrando en coma etcétera obviamente debe ser hospitalizado no necesariamente porque es coronavirus pero se debe tomar en cuenta si no se puede manejar de manera ambulatoria puede ser necesaria la hospitalización en ese caso las precauciones de aislamiento respiratorio máximo con el uso de protección ocular mascarilla adecuada un traje completo botas etcétera lavado de manos el uso general del gel de alcohol todo esto son las precauciones que deben de estar implementadas en todo momento desde que llegue al paciente al sitio de atención sugerimos a los pacientes si son pacientes ya conocidos que avisen de avanzada que van a llegar a ser atendidos al hospital para poder preparar el área y tener un área de aislamiento aficiado para el tratamiento hospitalario por soporte incluye por un supuesto incluye cuidado de soporte para la patología subyacente y complicación y desde el punto de vista de frecuencia lo más frecuente es oxigenoterapia manejo de insuficiencia respiratoria cuando la hay manejo del choque y fallo multiorgánico y descartar infecciones de otros problemas agregados que requieran tratamiento simultáneo aquí me voy a basar mucho en este artículo que acaba de salir dedicado tanto en vista en cuidado físico intensivo crítica al que el medicin en ambas se publicó el artículo que son guías para el manejo de adultos críticamente enfermos con enfermedad por COVID-19 este artículo es un artículo de consenso donde se presentaron una serie grande de expertos y evaluaron la evidencia que hay tanto desde el punto de vista de manejo de pacientes con COVID-19 como otros coronavirus como SARS MERS y otros en cuanto a lo que puede hacer aplicable en base a esto se hicieron unas recomendaciones preliminares eso pasó por un panel se hicieron recomendaciones finales que fueron reevaluadas y cuando se llegó al consenso estas fueron publicadas que es que se puede obtener por internet tiene acceso libre y vamos a sumarizarlos rápidamente las recomendaciones en este estudio están trabajadas en base al sistema GRADE donde se hacen al final 54 afirmaciones en cuanto a manejo del paciente que requiere cuidado crítico con coronavirus y las clasifican como mejores prácticas en cuatro casos nueve recomendaciones fuertes treinta y cinco recomendaciones débiles y seis tópicos en la recomendación vamos a pasarlo rápidamente porque de nuevo es tomar el cuidado que ya seguimos en pacientes críticos para cualquier etiología y aplicarlo a pacientes que tienen COVID-19 y esto quiere decir vamos a evaluar control de infecciones pruebas y muestras de laboratorio soporte hemodinámico soporte respiratorio y el tratamiento en cuanto al control de infecciones en COVID-19 a veces lo más importante es tener cuidado primero todos los pacientes deben van a requerir precauciones de aislamiento general usando una mascarilla cirúrgica normal más cobertura de ojos que puede ser lentes o puede ser un escudo facial más pata en cuantos en el caso que se llegue a realizar procedimientos que generan aerosoles debe utilizarse ahí normativamente una mascarilla N95 FST2 o similar diferentes estándares que dicen lo mismo respirador N95 en adición al gesto del tipo de presión y eso es una mejor práctica eso es algo que sí es absoluto porque el riesgo de adquirir coronavirus para el personal que está alrededor del paciente que está teniendo aerosoles es muy alto y eso incluye la intubación endotraqueal broncoscopía succión abierta tratamiento por nebulizaciones las nebulizaciones son muy importantes es bien frecuente hacerlas la ventilación manual antes de intubación cambio a posición prona desconexión del ventilador ventilación comprensión positiva no invasiva tracheostomía o reanimación cardinal en todas esas instancias todo el personal que esté en el área donde está el paciente debe estar usando una mascarilla idealmente una mejor práctica también estos procedimientos que generan aerosoles deben de realizarse en una habitación con presión inactiva no deben hacerse en un área abierta eso genera mucho riesgo para el personal ya lo mencionamos se incluye también el uso de sistemas de oxígeno de alto flujo que nos evitan a veces tener que intubar a un paciente pero al mismo tiempo representan un riesgo mayor por la adquisición de enfermedad de parte de todas las personas que están alrededor de las personas pacientes que requieren intubación endotraqueal se recomienda que esta la haga el trabajador de salud con mayor experiencia en el procedimiento al inspección o intensivista etcétera para minimizar el número de intentos y riesgo de transmisión es una mejor práctica algo absoluto que debiera uno de tratar de hacer para reanimación aguda de pacientes con COVID-19 y choque se recomienda no utilizar expansores de plasma y los cetir almidones es una recomendación fuerte agregan al costo agregan complicaciones no mejoran el resultado del manejo del paciente en caso en caso de de utilizar cristaloides que es lo que se recomienda uno debiera usar cristaloides y no coloides refiriendo cristaloides balanceados o pancinados no utilizando gelatinas dextranos o albúmina de manera rutinaria esto incrementa el riesgo de complicaciones en estar usando estas otras cosas se recomienda si está disponible no utilizar dopamina sino norepinefrina como el vasopresor de elección y la razón es que la dopamina nos incrementa el riesgo de arritmias entonces si es importante tratar de utilizar norepinefrina si no estuviera disponible se puede utilizar epinefrina o vasopresina y considerar dobutamina si el resultado no es lo suficientemente bueno oxígeno suplementario en pacientes con COVID-19 es muy frecuente requerirse y aquí debemos de guiarnos por la saturación periférica con un oxímetro digital se recomienda que abajo del 92% de saturación se puede iniciar oxígeno pero en todo caso si baja del 90% es mandatorio iniciar oxígeno suplementario para mejorar la saturación periférica es una recomendación fuerte y se sugiere mantener una saturación periférica no mayor del 96% la hiperoxemia también puede dañar el pulmón y puede contribuir al daño pulmonar en pacientes con COVID-19 entonces tenemos que estar en un margen entre 90 y 96% de saturación hay que estarlo controlando continuamente pacientes que son tratados con que a veces pueden requerir ventilación mecánica y existe una modalidad que es la modalidad de ventilación mecánica no invasiva que se ha popularizado en los últimos años en donde se puede utilizar pero esta modalidad es de alto riesgo para aerosolización del virus ya que estas mascarillas que deben de tener un sello muy bueno con la cara del paciente invariablemente a la hora de dar la presión positiva hay fuga alrededor de la mascarilla y esa fuga va a salir al ambiente alrededor del paciente y eso es de alto riesgo entonces si se llega a utilizar esa modalidad hay que estar monitorizando al paciente continuamente para detectar el momento en que se pueda que se deba de intubar para evitar tener que hacerlo a la carrera porque hacerlo a la carrera implica un mayor riesgo a la hora a la hora de utilizar ventilación mecánica se debe utilizar un volumen tiral bajo de 4 a 8 ml la mayor parte se recomienda 6 ml por kilo sin utilizando presiones mesetas que sean menores de 30 centímetros de agua ¿por qué? porque esto presiones mayores aumentan el riesgo de barotraumas si el paciente desarrolla síndrome de dificultad respiratoria del adulto debe utilizarse una estrategia de presión positiva al final de la expulsión PIP se recomienda alto de preferencia PIP bajo y alto que queremos decir si subimos de 30% de oxígeno empecemos a utilizar PIP de alrededor de 10 a 12 centímetros de agua y vayamos aumentando el PIP junto con el incremento en el oxígeno para evitar evitar hiperoxemia y daño por radical del pulmonar a veces se hace necesario hacer maniobras de reclutamiento donde se empuja volúmenes mayores con una bolsa de embú hay que tener cuidado con esto porque si hacemos utilizamos una presión positiva muy grande esto nos va a incrementar la presión muy muy por encima de lo recomendable favoreciendo mayor daño en las áreas del pulmón que todavía están bien los alveolos están distendidos por supuesto vamos a mejorar un poco la oxigenación en los alveolos que están colapsados pero tenemos que tener un balance tal que no dañemos los alveolos que están bien de una maniobra muy agresiva estas son varias series de pacientes todas de China donde los resultados son variables hay que tener cuidado con esto porque digamos hay una serie por ejemplo acá en donde el 100% de los pacientes los pacientes fueron ingresados intensivos obviamente eran personas mucho más severamente enfermas ahí la mortalidad puede ser de los pacientes otra serie la cantidad de pacientes que pararon el incentivo fue cero cuarta parte y la mortalidad una cosa que recomiendan también bastante es pronar al paciente tempranamente entonces ponerlo boca abajo si uno no logra oxigenar al paciente con presiones razonables una estrategia buena se puede utilizar en otros pacientes si se usa actualmente pero en el paciente con COVID-19 se dice que debe utilizarse tempranamente es pronar al paciente por 16 horas de las 24 del día eso nos mejora la perfusión del pulmón que está abajo que ese pulmón está en la parte anterior del anterior del tórax la parte que le queda aún adelante entonces eso mejora la oxigenación también los resultados van a ser mejores el problema con eso es que es complicado darle vuelta al paciente requiere que entren varias personas para poderlo movilizar hay chance de desconexiones cuidado con los catéteres que estén puestos para administración de líquidos etcétera y eso también nos puede complicar el asunto pero si se puede hacer el personal del intensivo sabe cómo hacerlo es una buena técnica para nosotros se recomienda en contra de utilizar costicosteroides de rutina en pacientes que no tienen síndrome de dificultad respiratoria de la luz en pacientes mecánicamente ventilados con síndrome el panel estuvo dividido acerca del uso de costicosteroides algunos dijeron no queremos costicosteroides otros dijeron bueno se podrían usar la verdad está abierto y no hay no hay evidencia suficiente antimicrobianos para infecciones agregadas solo si la hay pero hay que evaluar diariamente la descontimación de los mismos para evitar el abuso de antihistrosoides paracetamol debe usarse para control de temperatura no se deben utilizar inmunoglobulinas intravenosas estándar el costo de la inmunoglobulina intravenosa es altísimo y no mejora los resultados recientes uso de suero convalesciente lopinavir ritomavir solo en el contexto de una investigación controlada porque la verdad no hay evidencia de excepciones y la evidencia es insuficiente para el uso de otros antivirales interferón cloroquina o hidrosecloroquina y el uso de estos antivirales algunas de estas cosas por supuesto se han popularizado para la evidencia pero pueden dar problemas de toxicidad de toxicidad hepática sobre todo y la verdad que no no hay una justificación ahorita así que lo mejor prevenir que démonos el cáncer el doctor gracias por su excelente conferencia aquí nos pregunta Martín si el realizar niveles de ferritina para catalogar la gravedad de la enfermedad o pronóstico para volver a realizar ventilación mecánica es útil o que sabemos respecto del tema es cuestionable es cuestionable no hay así una evidencia franca de que la decisión de volver a ventilar al paciente es una decisión que también de levantarse no solo en un valor químico bien jennifer asmitia que ya nos está desde ruse qué información tenemos en relación de guillian barré y covid diecinueve no encontré ninguna encefalitis o algo encefalitis sí encefalitis puede ser una forma de presentación entre 6 y el 15% de los casos eso sí es importante pero es encefalitis puede tener manifestaciones muy muy variables que incluso probablemente la anosmia y alteración del gusto que pueden ser síntomas de presentación se presentan ya una encefalitis muy muy inicial entonces tener esto como estar atentos a esto como una posibilidad pero no hay nada diferente que debamos de hacer si el paciente convulsiona hasta un 6% de gente puede llegar a hacerlo hay que utilizar anticonvulsivantes pueden presentarse algunos pacientes como lo que parece ser un evento cerebrovascular agudo en realidad lo que es es una excepción y parálisis parálisis y parálisis y parálisis craneales Sandra Ordóñez pregunta que si un paciente para atender a un paciente con problemas respiratorios de etiología indeterminada en emergencia pero no cumple criterios epidemiológicos de COVID ¿será suficiente utilizar mascarilla quirúrgica y protector facial para atención? lo dijimos en la charla yo pensaría que en la actualidad en ausencia de pruebas lo mejor es asumir que el paciente pueda tener coronavirus y protegerse máximamente la única razón para no ponerse una N95 y que no haya N95 pero si debiera para examinar un paciente con síntomas respiratorios sí es diferente si lo que hará es el triaje dirigirlo hacia donde solo dirigirlo puede hacer bueno venga pasa para ir a una quirúrgica también pero ya examinarlo evaluarlo y todo debe indicarse una N95 si tengo un paciente COVID positivo esposa sin síntomas tampoco los hijos ¿cuánto tiempo la esposa puede volver a trabajar y qué indicaciones puedo darle? bueno esto lo hablamos ¿verdad? hay una normativa que el ministerio sacó en cuanto a recomendaciones que se le deben hacer a los pacientes para el aislamiento en casa en general el aislamiento en casa debe ser por lo menos de 14 días por lo menos de 14 días sí coincido la cuarentena tenga o no tenga síntomas tenga o no tenga síntomas debe ser de 14 días hasta el momento eh atento ¿verdad? hablamos de cuarentena no de aislamiento y en el caso del paciente que sí es positivo antes de desordenar la carencena lo ideal es repetir la prueba para estar saliendo y tanto CDC como OMS manda que dos dos semanas después de ser negativo debe guardar el aislamiento en casa y lo medita pero lo debe realizar alguien pregunta acá de la Ivermectina estudio si quiere comentar algo si Ivermectina lo que hay es alguna evidencia de que tiene un efecto de parar la replicación del mito pero no existe experiencia clínica todavía es puramente una observación en cuanto a parar la replicación del mito alguien pregunta en relación a lo que dijimos Ineda atendí una persona sospechosa confirmada del COVID y sí utilicé el equipo de protección personal soy caso sospechoso tengo que ir a cuarentena esto es lo que dijo en la charla si utilizó correctamente el equipo de protección personal no es caso sospechoso sino tiene síntomas si tiene síntomas respiratorios si atendió un caso confirmado tiene que llamar al número de teléfono que es el 1517 y hay que detallar bien cómo fue la utilización de ese equipo de protección una parada acá el día de ayer grabamos el módulo de equipo de protección personal el día de hoy se está editando para poderlo retransistir esté pendiente para poder verlo entendemos que ayer domingo fue difícil para algunos conectarse pero lo vamos a repetir ¿cómo puedo encontrar la gasometría de un paciente con COVID-19 y nuestras metas de gasometría pregunta Ilan Castellano las metas de gasometría idealmente deben de ser tener gases arteriales en rangos normales pero en realidad lo que más importa es la oxigenación en algunos casos de pacientes con excitados pulmonares severos síntomas respiratorios puede uno permitirse tener un intercambio permitido mientras logre mantener la oxigenación adecuadamente la cuidosis y todo se puede manejar y dar chance que se mejore el resto del pulmón a veces no es posible tener todos los gases normales pero sí lo crítico es lo siguiente arriba de 90 se habla mucho 92, 96 pero 90 no debiera bajar de 90 pregunta alguien sobre las lesiones cutáneas y la información otra pregunta muy interesante sí lesiones cutáneas que han descrito son muy parecidas a las lesiones cutáneas de dengue un rash macular de tamaño variable pueden ser pequeñas placas confluentes no parecen tanto ronchas son más como lesiones maculares de bordes un poco regulares placas pero sí están descritas y debe de tener su alto índice la tomografía axial computarizada de tórax no es el método de elección para sospechar la lesión pulmonar por COVID-19 lo dijimos ya casi un 70% de hallazgos de anormalidad en una radiografía la tomografía tiene mucha más sensibilidad que la radiografía de tórax la radiografía de tórax puede aún verse normal y ya tener inquietados características de COVID-19 no necesariamente el tener infiltrados requiere ventilación mecánica y ahí se está destinado también sirve a uno para el diagnóstico la decisión de ventilación ya tiene que ver más con la situación clínica cómo está su oxigenación y de hecho estar atentos porque el patrón medido de estudiado y el patrón parchoso no siempre es bilateral que es lo que uno espera también considerarlo clínicamente indicado estudios indican el uso de recambio plasmático como tratamiento de pacientes en UCI que ha tomado en cuenta pregunta Víctor Gallardo no hay evidencia de que esto adquiere mortalidad y si dificulta mucho el manejo del caso tiene muy alto costo y la verdad que no es no es recomendable como un tratamiento estándar muy bien muy bien pues damos gracias al doctor Claudia Ramírez por su intervención y me permito presentar me permito presentar lo que tenemos como plan vamos a hacer una parada técnica de cinco minutos en la que van a poder ver un video que les va a ser muy útil y luego de ello no se vayan por favor porque viene la doctora Verónica Gómez quien es la presidenta actual de la Asociación Pediátrica de Guatemala va a ser presidente de AGI y es una pediatra incansable y colaborador en el tema de educación meca continua así es que no se vayan y volvemos luego de la muy bien volvemos con ustedes la doctora Verónica Gómez infectóloga pediatra ella es presidenta de la Asociación Pediátrica de Guatemala y es un gusto tenerla para hablar de la enfermedad infectosa por COVID-19 en pediatría doctora por favor bienvenida buenos días vamos a hablar hoy me pidió Nancy que hablamos sobre la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19 en niños vamos a ponernos de acuerdo con la tecnología bueno como vemos aquí este es uno de los de los de las informaciones en caricatura que tenemos para niños es importante que todos los niños los papás puedan tener formas simples y fáciles de poderle explicar qué está pasando porque se queda en casa y la que ustedes pueden ver es una de las infografías para niños y si soy un virus primo de la gripa y el resfriado me llamo coronavir y vine a quedar qué sabemos de COVID en pediatría realmente hay pocos papers en comparación o publicaciones perdón en comparación a todo lo que hay para adultos podemos ver por ejemplo de los que les voy a enseñar ahora tenemos esto que se ha dicho que los niños son menos susceptibles a COVID-19 en general en la mayoría de los países donde tenemos mucho más casos de la enfermedad se mantiene menos del 2% los casos hay mucha especulación sobre qué pudiera estar pasando por qué los niños no se enferman uno de esos podría ser porque los niños no salen no se exponen tanto como los adultos y la mayoría de los niños que se encuentran positivos es por que han tenido contactos intra subobar intra domiciliar se ha hablado también de si es por lo mucho que se ha hablado del receptor AC2 que no está tan desarrollado en niños se habla también de que pudieran tener algún tipo de protección porque pudiera haber algún tipo de protección cruzada pero realmente no tenemos nada en concreto porque hay menos cantidad de niños que en adultos podemos ver estos artículos por ejemplo la mayoría de los artículos que vamos a ver son pequeños grupos de series de grupos de casos que van entre 28 a 600 este por ejemplo y estos son los primeros que empezaron a salir este es uno de China en el que podemos ver que es 28 casos en total vamos a ver este ya empieza a hablar Estados Unidos vamos a ver que también ellos tienen alrededor de 15 casos este del coronavirus en niños este habla de todos los coronavirus no únicamente de COVID-19 y más o menos en este también están alrededor de 20 y tantos casos aquí nos habla del consenso chino que de 72 mil pacientes más o menos tuvieron 1.700 niños pero no todos fueron testados igual que este es la anterior era una carta al editor este ya se editó en Pediatrics aquí nos habla de 2.143 pero como les digo no todos fueron testados la mitad fueron diagnosticados quínicamente y la mitad fueron testados más o menos y fue diagnóstico confirmado entonces el resumen de las cosas que tenemos en Pediatría es que en general son pequeños números o casos de serie de números el más grande es el anterior del Pediatrics lo que les hablaba de 2.143 casos tenemos 731 confirmados los demás fueron clínicos o porque tenían un nexo epidemiológico intradomiciliar los casos son mucho menores que en los adultos en general en todos los países han reportado alrededor del 1 al 2% lo que estamos viendo ahorita en Nueva York que es de las cosas que están reportando ellos han tenido hasta el 23% vemos que hay mucha población hispana probablemente hay mucho más clúster intrafamiliares igual en New York en New Jersey 15% y en general en el país es casi un tercio estamos hablando de niños no todos pequeños estamos hablando de la población en Estados Unidos pediátrica la hablamos hasta los 21 años no como en Guatemala que atendemos niños hasta 13 años en la parte pediátrica los niños lactantes sabemos que se enferman más gravemente que pueden tener más riesgo de ir al hospital igual que los pacientes que tienen alguna comorbilidad 5% de los pacientes hospitalizados al igual que los adultos van a terminar en UTI así que no es cierto que sea tan buena con los niños así vamos a tener niños que van a ir a intensivo lo que pasa es que en cantidad es menos cantidad los niños que los adultos y dentro de las patologías subyacentes que más a riesgo los ponen de interminar hospitalizados en UTI van a ser procesos crónicos culunares ojo porque ahí va incumido asma nos tenemos muchos niños con procesos asmáticos enfermedades cardiovasculares y obviamente todos los pacientes no sufren y la sintomatología en general en todo lo que les presente de los casos van a ser bastante similares por la evaluación clínica inicialmente hoy les pongo dos settings uno la clínica privada y otro en las emergencias en la clínica privada la indicación es en lo posible tener dos salas de espera diferentes y un lugar específico de la evaluación que les pongo un lugar que les pongo Gracias. 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 Y creo que en general, este virus nos ha venido a cambiar las hojas de todos los libros de insectología. Pueden presentarse de muchas formas, variadas. Así que es muy importante que nosotros tengamos una agudeza en la pregunta. ¿Cuáles son las diferencias en adultos? Básicamente que en adultos no va a haber tanta elevación de la PCR y las imágenes, pueden haber más imágenes como neumónicas en los rayos X con halos alrededor que es lo que han visto más en pediatría pero igual se siguen viendo las imágenes de video de estudio. Entonces, lo importante en pediatría es que nosotros tenemos que ver más allá del ojo tenemos que estar muy alertas porque la presentación puede ser muy variada. Entre los síntomas clásicos pues la neumonía que puede ser leve, severa, el cuadro de dificultad respiratoria, sepsis choque, han habido descripciones de niños que se presentan como como bronchiolitis, entonces tenemos que estar muy muy expectantes y con el diagnóstico puesto en nuestra cabecita para que no se nos vaya a ir algo que no sea clara. Esto es lo que yo me imagino que han estado viendo en general en el curso cuando es contagioso, va a ser mucho más contagioso mientras más síntomas clínicos va a tener, mientras más severo va a ser y obviamente los no sintomáticos es importante en niños. Hay casos como por ejemplo este que es un caso de un clúster familiar donde el niño está totalmente sano, sin embargo, si tiene una carga viral positiva. Entonces en niños sí se ha documentado y sabemos que los niños pueden ser transmisores efectivos del virus. Los laboratorios, igual que en adultos, el PCR y se pueden empezar a ver ya las pruebas serológicas, tal vez las pruebas serológicas en pediatría van a tener importancia en el momento del nacimiento del bebé, que se lo vamos a ver después. Las ayudas diagnósticas igual, radiografía es buena, bastante buena, fuimos en ultrasonidos, comografía y tax cerebral para las lesiones que podemos ir ya bien. Esto es lo mismo de lo que estábamos hablando, vamos a hablar en cuanto a criterios de ingreso. Tal vez otros de los laboratorios que podemos tomar, aparte de un hemograma, que vamos a ver una leucopenia, puede haber leucocitos normales y puede haber linfopenia también, pero lo clásico va a ser la leucopenia con la linfopenia. La proteína C-reactiva, que es la que les digo, puede estar elevada y esto nos habla que nos debería haber un poco más de sobreinfección bacteriana. La propalcitonina, que puede estar normal, pero ya cuando salta ya tenemos que empezar a pensar en sobreinfección bacteriana. La bioquímica en general, sobre todo para ver transaminazas y enzimas musculares, para empezar a pensar en séptil, los rayos X que habíamos hablado y la T. Acordarse siempre de ferritina, creo que más adelante lo tenemos, que cuando se eleva ya es algo de mal cruz. ¿Cuáles serían los criterios de ingreso? La OMS dice que todo niño que se da positivo debiera de ingresar. Eso lo vamos a tener que ir viendo conforme la infección avance en Guatemala y podamos tener distintas camas para poderlo por lo menos observar las primeras 72 horas, sobre todo si son niños más pequeños. Poco a poco vamos a tener que ir disminuyendo qué pacientes ingresamos porque no vamos a tener espacio para todos, pero por lo menos deberíamos ingresar a los niños menores de un mes, a los que tienen menos de tres meses, pero están febriles, para por lo menos observar las primeras 72 horas. Los hipocémicos obviamente, abajo, este es O2, abajo de 92, que tengan dificultad respiratoria. Perdón. Que tengan dificultad respiratoria, que tengan mal estado general, letargia, rechazo a la alimentación en un bebé, apnea, diarrea con disipulación, porque estamos hablando con los niños que pueden tener diarreas como primer signo o un hipocínico y las neumonías. Lo voy a regresar un poquito para ver los laboratorios que deberíamos de tener de ingreso. La proteína C-reactiva, ya les hablamos. La procalcitonina, estamos hablando de la ferritina, el dimerodé, también para hablar ya de una probable excesis. Y si tuviéramos los marcadores inflamatorios, igual que en adultos, porque eso se va a comportar fisiopatológicamente exactamente igual. Entonces, ya platicar. Y algo importante es cuando tomamos muestras, también recuérdense de la muestra de PCR en S, y vamos a hablar más adelante de esto. ¿Cuáles serían los criterios del paciente de ingreso a intensivo? Una dificultad respiratoria severa, que tenga una simetría bajo del 92%, con un CO2 al punto 5, o sea, ya con una más sangría y reservorio que no mejora. Hay acidosis respiratorias, si las apneas son recurrentes, si hay signos de fallo o choque multiorgánico, y si ya empieza a ver alteración de la consciencia. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Como primera cosa cuando entra a una clínica de emergencia, es monitorizar los signos vitales como igual que en adultos. Se desaconsejan totalmente las nebulizaciones, excepto si, por ejemplo, tenemos un CRUPS, que ya hemos visto pacientes CRUPS, no tenemos epinefina racémica que se pueda administrar de forma en spray. Entonces, pero tendríamos que tener las condiciones ideales, donde todos tendrían que tener su equipo de protección personal, y se tendrían que hacer salas especiales donde haya idealmente una presión negativa. Entonces, si ustedes aconsejan en general, el antipirético por excelencia va a seguir diciendo acetaminopén. Nosotros en Guatemala usamos mucho la combinación con neomelubrinas, hay mucha fiebre o cataflán, por favor, acetaminopén. El manejo de fluidos, se recomienda que sea bastante conservador, usar siempre cistaloides, y el oxígeno para mantener, tratar de mantener el oxígeno arriba de 92%. Las neumonías, ¿cómo vamos a manejar las neumonías? Mismo, una buena monitoración de los pacientes, suplementar oxígeno, que es lo que sabemos hacer bien, una buena vía periférica para hidratar bien a los pacientes, que no van a querer comer, el acetaminopén con horario, pudieras usar ibuprofeno. Se ha hablado mucho, pero la verdad es que no hay datos concluyentes de que el ibuprofeno pueda acelerar la cascada de leucotrienos y todo para poder acelerar el proceso a un proceso grave. Lo mismo, al usar cámaras espaciadoras y los pacientes, además del proceso de neumonía, va a tener también un proceso de hiperreactividad. Con las infecciones graves, el paciente, lo primero es resucitar con cristaloides, dar oxigenoterapia, evitar en lo posible los procedimientos generadores de aerosoles, administrar antibióticos. Sisteméticamente tenemos que evaluarlos, ya tenemos que ver si realmente va a haber una sobreinfección bacteriana o no, y si hay una sospecha de esto, entonces ahí sí vamos a usar antibióticos. El manejo en intensivo, las mismas recomendaciones que les dio el doctor Claudio, se están basando bastante en lo que él les habló en esto de las vías de surviving sepsis. Igual mantener, tratar de empezar primero con oxígeno, pero si realmente estamos viendo que no mejora, hacer una intubación temprana con todas las precauciones que esa intubación amerita, por eso lo que se habló, de los aerosoles que pudiéramos tener, controlar sobre todo los aerosoles, el equipo que tenemos que usar cuando vamos a intubar a un paciente, y dicho sea de paso, cuando vamos a entrar a una cesárea o a un parto por un bebé, es positiva, todos debíamos entrar con todo el equipo de protección porque ese bebé potencialmente pudiera necesitar en los primeros cinco minutos de vida una intubación, y no tenemos tiempo de volvernos, de ponernos todos, entramos con todo, se necesita y ya estamos preparados. Esto es lo que hablan Estados Unidos en ICU en general, son de las, esto es un, es en preprint, en general los niños, el cinco por ciento van a estar hipóxicos, así que lo que necesitamos sobre todo es darles oxígeno y tiempo, con eso van a mejorar la mayoría, siempre mantenerle una oximetría de pulso, y ir escalando a CIPAP o alto flujo si tenemos las condiciones adecuadas, y nunca estratimar en una intubación adecuada, temprana. Esas serían las similitudes entre los pacientes con cualquier otra dificultad respiratoria, y en general se llenan los mismos criterios, va a ir hipoxemia, va a haber abnormidades en el espacio muerto, y van a tener algunas presentaciones clásicas de surpa del adulto. En las diferencias, o sea, esto sería más que todo con influenza, por ejemplo, cuando se hace grado, las diferencias es que hay un proceso más superficial, va a tener menos reclutamiento al violar, va a tener una preservación relativa de la compliance pulmonar, o sea, no va a ser tan fácil de poder expander, y van a ver más espacios muertos. Entonces, si va a ser un reto el poder ventilar a estos pacientes, nuevamente evadir este tipo de procedimientos, aunque en lugares como nuestros hospitales, donde no hay suficientes ventiladores, pudiera ser una opción, pero tendríamos que buscar los espacios ideales y la protección para el personal. Las recomendaciones en general de ventilación es la misma que para adultos, en cuanto a tratamiento, lo han hablado ustedes, no tenemos diferencias, tenemos que evaluar a qué niños les vamos a empezar, lo único sería, los antivirales son en las etapas tempranas, y ya los antiinflamatorios serían en las etapas donde ya empieza toda la torneja. Las cosas que se han utilizado, de las que se han hablado, son, ya saben, hidrofocloroquina, estoy hablando ahora del tratamiento de convalesión interior y plasma, lo único que sabemos es que no hay algo en específico que podemos decir, en los niños vamos a utilizar esto, tenemos que hacer más consensos y poder decir, en niños podemos utilizar esto. Para todo lo que hay en adultos, tenemos dosis pediátricas, pero tenemos que evaluar paciente por paciente, podemos hablar en general que los síntomas son iniciales, el uso de esteroides, el apoyo ventilatorio, es súper importante, y la resistencia hídrica. Los antivirales, lo que ya hemos hablado, una recomendación es que el opiritona no se usa en menores de 15 días de edad, en general vamos a tener, como les digo, dosis para todo, y se pudiera potencialmente usar según las recomendaciones de adultos, pero conforme veamos bien de más niños, vamos a poder haciendo nuestras propias recomendaciones. Recién nacidos, esto es bien importante, también sabemos que no hay, por lo menos hasta ahorita documentado, transmisión vertical, se han hecho PCR de líquido amniótico de placenta en pocos pacientes, pero no hay. Lo que nos llama la atención, por ejemplo, es que sí puede haber transmisión vertical. Una vez nacido el bebé, este, habla de eso, de este artículo en donde la mamá hizo sus síntomas y se denunció en el postparto y el bebé hizo la infección también junto a ella en el postparto. Estas son varias de las guías que hay, está la guía China, está la guía española, está lo que habla Estados Unidos y tienen diferentes abordajes. Algunos dicen que se pudiera hacer, seguir para tratar de preservar la lactancia materna, aunque la mamá sea positiva, que se puede inclusive alojar en el mismo, en la mismo cuarto que la mamá. Nosotros nos apegamos más a la Academia Americana de Pediatría, donde dice que el lugar es donde podamos aislar a los dos, porque es obvio, el niño nace sin infección, entonces estamos tratando de evitar que horizontalmente se infecte. Podríamos, aquí en Guatemala, es lo que los lineamientos nacionales optaron y es aislar al bebé de la mamá hasta que podamos hacer los exámenes. Si el bebé ya viene positivo, pues ya no tiene caso hacerlo. En casos en que estuviera negativo, tendríamos que evaluarlo. Y en cuanto a lactancia materna, se tiene que seguir promoviendo la lactancia materna, tener cuidado con el apego a pecho materno, porque la mamá potencialmente sí pudiera infectar al bebé horizontalmente. Es algo que tenemos que hablar muy bien con la mamá. Si la mamá y nosotros en conjunto decidimos no lactancia materna a pecho, si se pudiera seguir haciendo extracción manual de leche. En lo, en esto estamos hablando, en el bebé recién nacido. Si ya es un bebé que su mamá, el bebé ya tiene un mes, dos meses, y la mamá le está dando de mamar, no tiene sentido que no le dé lactancia porque han estado juntos, probablemente en la misma casa, que tuvieron la misma probabilidad de haberse infectado y es muy probable que el bebé también esté infectado. Estamos hablando de la separación en cuanto el bebé nace y las posibilidades de dar lactancia materna, si la mamá así lo quiere una vez que uno le ha dicho sus riesgos, o si no lo quiere así, pues que se extraiga la leche y donde de veras no podemos darle leche extraída o la bebé no tiene mucho, entonces se buscarán las alternativas para alimentar al bebé. Entre los apuntes finales, vamos a hablar, es muy importante, sí sabemos que en niños sí hay expresión viral de, a través de las S, no sabemos la utilización que pueda tener en cuanto a traducción oral fecal, pero sabemos que lo hay, eso lo tendremos que descubrir en el transcurso de la epidemia, vacunas, se ha puesto bastante dinero ahorita para la coalición de las innovaciones de la preparación para epidemias para tratar de buscar vacunas, hay dos vacunas que ya van en fase uno para dos, hay mucha investigación, siempre primero para adultos, y un par de palabras con esto, por lo que ayer nos aconsejó el presidente, las mascarillas, mascarillas no para niños menores de dos años, por favor, déjenlos en su casa, no tiene que salir, el niño menor de dos años pudiera ahorrarse con su, si usted lo deja en su, en su portabebé, el bebé se mueve, se le va a bajar, se puede ahorcar, se puede asfixiar, no va a poder respirar bien, así que por favor, mascarillas para niños menores de dos años, no. Y luego tenemos que enseñarle a los niños a lavarse las manos, y esa es una de las medidas más importantes, no sacar a los niños, nada tiene que salir. Bien, agradecemos, corriendo, pero lo tengo. Su charla, yo entiendo que este es un tema para una actividad, estoy pensando que vamos a hacer algo materno infantil, ahora que me dedico a la analogía, y vamos a ver qué hacemos con la situación pediátrica, para hacer un más amplio el tema de los pediátricos. Nos pregunta María José Reyes, ¿qué podemos esperar en pacientes con denuncia? Esa es algo que vamos a descubrir, tenemos la preocupación que obviamente un deducido se va a comportar en algunos de los aspectos, como un niño de los niños, si nos preocupa, se pudiera pasar en países como los nuestros, en ese tipo de niños, porque sabemos que en otros países los niños, por otras razones, son de las que más posibilidades tienen de entrar a un hospital y llegar a una UCI. Entonces, tendremos que verlo en el camino, pero es algo que nos preocupa y que sí, teóricamente van a tener un riesgo mayor de terminar en un intento. De hecho, ayer anunciaba el presidente medidas de amenaza a tener a niños y familias. Pregunta la doctora Sol, si el niño es hiperreactor o asmático, ¿puede utilizar budesonidas? Si el niño es hiperreactor, la verdad es que se debe seguir todas las recomendaciones de Gina, lo único es que es no un nebulizado, tendríamos que hacerlo todo a través de spray y depende de la edad del paciente con su aéreo. Eso es muy importante porque el procedimiento de nebulización es un generador de aerosol. Y aunque el niño no esté grave, si están mayores ahí o como comorbilidades o abuelas, eso puede ser. Y ya desde la sospecha clínica, ¿verdad? Yo sí creo que los médicos debemos de clasificarnos y desde la sospecha clínica ya deberíamos de estar empezando a tratarlos como un COVID porque muchas veces las pruebas se están cerrando hasta dos, tres días en regresarnos y ya cuando nos regresan, lo nebulicé. Pero ahí los hi y los sí. Entonces, desde que tengo la sospecha clínica, desde ahí vamos a a tratarlo como tal. De hecho, María José va con esto y dice, en cuanto a criterios de ingreso del paciente pediátrico, ¿podemos suspectar en ellos COVID cumpliendo un solo criterio de todos los mencionados? Responde eso. Ahorita en este momento en Guatemala ya empezamos a tener la transición horizontal o la transición comunitaria. Y el paciente se lleva a ustedes con una historia de fiebre, seca y proceso de dificultad respiratoria, sí, pero no vamos a ingresar a todo el paciente que me va a llegar con una fiebre y que tengo dolor de garganta. A ver, o sea, tenemos mucho ojo, tenemos que individualizar cada caso. Podemos tener un tato de un paciente, por ejemplo, con diarrea y nos dice, mi abuelito está hospitalizado en Villanueva. Esa diarrea es un probable paciente COVID, ¿no? Entonces, mucho ojo, mucha suspicacia para poder hacer estos diagnósticos. Con mucho detalle la historia clínica. Preguntan acá, vuelven a la mascarilla, entonces, ¿qué mascarilla pueden usar niños y niñas para la prevención? No salgan, el niño no tiene que salir. La misma, salgan, el niño no tiene que salir. La misma, lo mismo que hacemos para la, cuando vamos a tener un paciente con procesos respiratorios, tuberculosis, giras. Si el paciente tiene que salir a una clínica, le vamos a poner una mascarilla. Si no tienen una cirúrgica normal, una mascarilla de tela, pero es para que el niño no vaya a estar diseminando su influenza, su cinta respiratoria o su COVID. Pero es el niño que va a salir a una consulta al médico y no tiene por qué salir. Los niños no tienen que salir. Y probablemente ese es el éxito porque los niños en otras regiones del mundo no se infectaron. ¿Y por qué en Nueva York? Sí, porque tenemos muchos latinos. María José, ¿hay relevancia del uso de inmunomoduladores o de suplementos de vitaminas y minerales para prevenir COVID-19? No hay nada que prevenga el COVID-19. Lo único que podemos hacer es distanciamiento social, que el niño no salga y el lavado de manos. Por eso los puse de último, el lavado de manos insistente en los niños. Los niños lo entienden mucho más fácil. Un niño me dice, o sea, no salimos, entonces el virus no nos ve y se va. Así es, nos salimos, el virus no ve y se va. ¿Y será que ayuda la BFG neumococo para niños? Pregunta. Neumococo, acuérdense que, y hay bastante datos, eso sí, que muchos de estos niños pueden tener una sobreinfección bacteriana y el principal que nos va a dar esa sobreinfección bacteriana va a ser neumococo. Entonces, esto es algo que me faltó ahorita en las diapositivas, terminar, y es por favor, los esquemas de vacunación de los niños, sobre todo los niños lactantes pequeños, deben de cumplirse dentro de pandemia. No podemos descuidar la inmunización, no podemos que tengamos un brote de sarampión, un brote de pertrucis y la vacuna de neumococo. Es súper importante para evitar estas sobreinfecciones que se están dando en los niños. Así es bien importante. La BFG está, hay muchos papers, no hay nada que realmente apoye que el haber vacunado a todos los niños o los países usamos. Rutinariamente, la BFG, realmente eso sea lo que nos está dando una protección. Entonces, no hay nada todavía, todavía hay mucho por decidir. Pero también ayer lo hablaba el doctor Melgar respecto a este tema, el Consejo Nacional de Prácticas de Inmunizaciones es un posicionamiento, usted también es miembro de este comité, un posicionamiento justamente respecto a este tema. Entonces, yo creo que cerramos el tema de preguntas, pero usted si tiene dudas pediátricas, por favor, no olvide dejarlas en el chat, y la doctora Verónica Gómez luego estará respondiéndole. Gracias, doctora. Gracias. Bien, vamos a continuar. Estamos ya a dos charlas de finalizar. Así es que con nosotros viene el doctor Carlos Gracioso, que es un infectólogo pediatra. Ustedes lo conocerán. Es un miembro, más presidente de la Asociación Guatemala de Enfermedades Infectiosas. Ha sido también un socio muy activo y muy colaborador y bastante enfocado en educación médica continua respecto de los temas como este. Es un gusto para nosotros que nos resuelva los mitos y realidades que hay alrededor de COVID-19, los que pudimos encontrar que habían sido de la mayoría de dudas. Le damos al doctor Gracioso, bienvenido. Muchas gracias, Nancy. Muchas gracias a todos los que están haciendo este esfuerzo, tanto a la Asociación Guatemala de Enfermedades Infectiosas y a la OPS. Sí, la plática realmente va enfocada a puntos muy específicos que, así como le acaban de hacer la pregunta de la vacuna a la BCG, hay varios otros puntos que han surgido, que no es un tema específico, sino espero que les ayude a resolver temas que están surgiendo de esta situación tan difícil en la que estamos todos. Cinco son los temas que les voy a presentar. ¿Qué están sucediendo con los pacientes asintomáticos? Segundo, ¿qué tiene que ver el sistema renina, jetuncina, aldosterona, con el COVID-19? ¿Hay alguna relación entre los pacientes que tienen hipertensión arterial y coronavirus? Lo que ha estado platicando acerca del hipocenol y el COVID-19. Y finalmente, un poquito más de información acerca de si puede haber algún factor productor de BCG y COVID-19. El primer punto de pacientes asintomáticos, los pacientes asintomáticos son una parte importantísima de la actuación de toda esta situación clínica que se nos está dando. Realmente han quedado relegados porque la urgencia de hacer pruebas de los pacientes más asintomáticos que no más graves los ha dejado atrás. Pero verdaderamente estos son una proporción muy considerable de comunicación. ¿Y por qué esto? Pues lo vamos a ver ahora. Hay dos tipos de pacientes asintomáticos. Los que inicialmente no presentaron síntomas, pero están en su periodo de incubación y posteriormente van a desarrollarlos. Y luego hay otro grupo que se ha visto que son totalmente asintomáticos. Tuvieron su prueba positiva, crearon anticuerpos, pero en ningún momento desarrollaron ningún signo o síntomas. Y estos pacientes, como es evidente, son importantes fuentes de contagio. ¿Por qué son tan importantes estos pacientes? Por varias razones. En primer lugar, hacen crecer el denominador de los pacientes infectados, acercando a la realidad la verdadera letalidad de los enfermedades. Se ha estimado la letalidad entre 2, 5 y en algunos lugares hasta 10% de letalidad, pero usualmente el denominador ha sido solamente usando los pacientes que presentaron síntomas o que se confirmaron los demás. Si tuviéramos en realidad la verdadera película de todo lo que está sucediendo, que es poder identificar a cuántos pacientes asintomáticos desarrollaron en la enfermedad, nos daría una mejor idea de qué tan letalidad es el virus. No tenemos ninguna duda de qué es altamente contagioso, pero posiblemente varíe en el futuro las tasas de mortalidad. Por otro lado, nos alerta de personas que puedan estar infectando a otras. Ahora, qué herramienta más útil es el poder contar con una prueba rápida, que tenga una buena sensibilidad y que nos diga si esta persona realmente estuvo en contacto y tiene por lo menos una buena probabilidad de estar infectado o no. En tercer lugar, nos da una mejor certeza para poder reinsertar a las personas, sobre todo en el personal de salud, pero igual en general en todos los trabajos, a las personas que ya tuvieron la infección, a la actividad regular y que no están teniendo ningún síntoma y fueron descartados. Por lo tanto, poder descartar que un paciente es asintomático, pero ya desarrolló anticuerpos, va a ser una herramienta muy útil en el futuro para poder hacer que la actividad económica, que la actividad en general, vuelva a ser más rápido y esto seguramente va a ser con otro tipo de pruebas que han descuerto. Y finalmente, vamos a tener una mejor idea, si conocemos cómo se manejan los pacientes asintomáticos, poder planificar una mejor estrategia de contención de la enfermedad y de manejo de enfermedad. Por todas estas razones, nos es muy importante conocerlo. Sin embargo, como en todo en el COVID-10, nada es blanco y negro. Hasta el momento no sabemos bien cuántas personas se han descartado con dos síntomas. En general, con influenza, que aún con influenza, con tantos años de conocerlo, se tiene solamente un estimado y que cada más o menos persona que está infectada con influenza, hay otras 10 personas asintomáticas por cada una que presenta síntomas. Pero como les digo, aún con influenza tenemos limitación con estos datos. ¿Cómo no vamos a tener más limitación de saberlo con el COVID-19, al que apenas tenemos unos pocos meses de conocerlo? En general, se extrapola este dato de 10 personas, más o menos esa es la estimación que se hace por cada persona que presenta síntomas, otras 10 personas presenta, puede tener también una infección. A diferencia del SARS-1, el SARS-CoV-2 puede transmitir la infección muy eficazmente desde etapas tempranas de que se adquieren, estando los pacientes totalmente asintomáticos. Es muy posible que sus cargas virales sean mucho menores que los pacientes sintomáticos y que su capacidad de transmisión sea menor que los pacientes que sí presenten síntomas. Pero definitivamente, esta carga viral no es cero y la posibilidad de que estos pacientes, aunque no presenten síntomas, sí sean capaces de infectar a otras personas. Sí sabemos algo, no todos. Sabemos más o menos que el periodo de incubación es entre 2 a 14 días, unos 4 o 5 días en promedio. Sabemos que ha habido algunos de pocas horas y otros de más días, pero en general, esto es lo que nos reconocemos. Lo que no conocemos bien es si es más intestante o al inicio o hasta que tenga síntomas. Y lo que sí también podemos conocer es que una gran carga de los pacientes asintomáticos la representan los jóvenes y los niños, que son una fuente importante de transmisión. Así bien, ellos pueden presentar poco con ningún síntoma, pueden estar difuminando el virus muy eficazmente. ¿Qué porcentaje de los pacientes son causados con pacientes presintomáticos? No lo conocemos bien. No sabemos qué porcentaje de las infecciones son transmitidas con pacientes presintomáticos. En algunos estudios en Singapur o China, esto se ha estimado entre 6 y 12%. Sin embargo, el ejemplo que más probablemente se acerca a la realidad fue el del Darwin Princess, el barco que estuvo varado en Yokohama durante un buen tiempo porque fue a la larga un experimento natural. Ellos estimaron que cerca del 18% de los pacientes fueron totalmente asintomáticos y esto es algo que les puede dar la pauta. En otros estudios con mayor seguimiento en China, llegaron hasta 40%. Y podemos decir que entre 20 y 40% de la población cursa totalmente asintomáticos. Recordar que entonces no solo las personas asintomáticas transmiten la infección, las medidas de distanciamiento social deben seguirse todo el tiempo. Y la segunda ola, esperamos que se comenta, que pueda ser, ojalá que esta no exista nunca, que solo ustedes en nuestros peores sueños, puede ser desencadenada por estos pacientes asintomáticos. Por lo tanto, el que se hagan pruebas, el que se hagan pruebas de anticuerpos y no solo de antígenos, van a ser una herramienta muy importante haciendo estudios de seroprevalencia en el futuro y pidiendo una mejor información que muchas de estas personas ya pueden tener la tranquilidad de que están protegidos. En lo que vienen medicamentos que sean más certeros, más seguros y vacunas que puedan ser de utilidad clínica. En conclusión, tenemos que estar todos presentados en un modo COVID. La siguiente persona que está a nuestro lado, que no tiene ningún antecedente, ningún tipo de contacto, puede ser la persona que nos vaya a transmitir la enfermedad. Así que estemos atentos con ello y por favor estemos en ese modo COVID de ahora en adelante. No sabemos cuánto tiempo lo vamos a hacer. El segundo punto es el sistema renina, geotensina, aldosterona, las viecas, las aras. ¿Qué tienen estas que ver con el COVID-19? El sistema renina, geotensina, aldosterona, es un sistema complejo de muchos péptidos y muy fino que regula la presión arterial, el volumen extracelular y el balance de sodio y de potatos. Cuando uno lo ve y lo estudia y lo comprende, sobre todo realmente es increíble y apasionante cómo puede mantener este balance a través de este sistema. Uno de sus componentes principales es la enzima convertaza de angiotensina. Esta contrarresta a la actuación del sistema renina, de angiotensina, aldosterona, pero a su vez es el receptor funcional del SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19. Qué mala pata, pero el virus necesita de esta ECA, de esta AC-2, de la enzima convertaza de la angiotensina, para poder internalizarse en la célula. Y se piensa que el uso de medicamentos, estos que actúan en este sistema como hipertensivos, estimula la producción de estos receptores. Tenemos el virus que necesita del receptor AC-2 o ECA-2 y es internalizado finalmente dentro de la célula. A su vez, todo el sistema renina, de angiotensina, 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 lo vamos a ver en el programa. En esta otra diapositiva que les voy a pasar, se ve más claramente el mismo esquema. Como requiere el SARS-CoV-2, el receptor ECA-2, pero este receptor ECA-2 es el que convierte primero la angiotensina 1 en la angiotensina 2. En este punto actúan los inhibidores de la convertaza de la angiotensina y en el punto del receptor ECA-2 los inhibidores de los receptores de angiotensina. O sea, en estos dos puntos actúan los dos tipos de medicamentos que se supone estimulan los receptores ECA-2. Estudios preclínicos, y esto ya se conoce desde la epidemia del SARS-CoV-1 en el 2002, sugerían que los inhibidores del sistema renina, de angiotensina, de angiotensina, de angiotensina, podrían incrementar la expresión de los receptores ECA-2. Y esto, pues, causó un gran revuelo. ¿Cuáles son esos inhibidores? Pues son famosísimos para todas las personas que tenemos cierta edad. Muchos de ellos son usados por una gran cantidad de gente. Los inhibidores de la ECA son captopril, todos los que terminan en pril, en alapril, en alapril, etc. Y los antagonistas de los receptores de la ECA-2 son los que terminan en sartán. ¿Se can de sartán, no sartán, sartán, balsartán, etc. Y estos actúan en los sitios de los dos. Entre 10 y 15% de la población del mundo tiene hipertensión. Esto varía desde ahí. Angiotensina se acerca más al 15% y han pensado que ese fue un factor predisponente para que la hipertensión pudiera tener algún tipo de aumento por todas estas situaciones que estoy contando. Y en este estudio en España muestran que el 60% de los pacientes cuando los pacientes usan antagonistas de los receptores de Argentina de más o menos un 10% YECA y señores de la copertaza de la gestión. Entonces, 70% de ese 10 o 15% de los pacientes están en continuo tratamiento con alguno de estos medicamentos. Lo anterior hizo que una de estas cartas al elector de un médico griego y un médico en Suiza les llamaba la atención que podía haber un incremento por el aumento de los receptores de la ECA en la célula a las personas que estuvieran incidiendo este tipo de medicamentos. Ya que eventualmente podrían tener cuadros clínicos más graves y mucho más que necesitaran un cuidado mucho más severo y más crítico. Varias cánceres al editor fueron guiadas y finalmente la conclusión es que no hay suficientes datos en humanos que indiquen que estos datos en los ratones, que era lo que con los que se cuenta, se extrapolen actualmente en los humanos. E incluso hay algunos datos en estos experimentos en animales en los cuales puede tener hasta un efecto protector. No se conoce el efecto del uso de medicamentos que actúan en este sistema de remedio intestinal de esterona sobre el COVID-19. Y lo que sí han recomendado todas las asociaciones que les voy a mostrar más adelante es que el respiro abrupto de estos inhibidores, el paciente de alto riesgo, incluyendo pacientes que tengan pago cardíaco, o altos agudos, puede resultar en una inestabilidad clínica donde se la hace es adverso porque no hay virus que se está produciendo a nuestros pacientes. Y hasta que haya más datos disponibles, se recomienda que se hagan asumiendo o se hagan asumiendo a los pacientes estables aún con posibilidad de haber asumido COVID-19. Este es un enunciado de que presentó la Asociación Europea de Hipertensión en el cual recomiendan que deben seguir siendo la Asociación Europea de Hipertensión Europea de la Asociación Europea de Hipertensión Europea de España y de España de Estados Unidos. Todos hacen la misma recomendación que deben seguir siendo utilizados estos medicamentos que pueden utilizar los medicamentos y utilizar los medicamentos y todos los medicamentos que nos hagan porque todo va cambiando en todo momento. El otro punto que les tenía es acerca de coronavirus y hipertensión arterial. ¿Has visto alguna relación? Las informes iniciales que les indicaban que la hipertensión arterial tenía una mayor tendencia adquirida en el año 2019 más que la población que no era hipertensa, tener una peor sintomatología o bien morir de medicamentos. Y desde el principio se ha tratado de atribuir la hipertensión como un factor independiente para morir de coronavirus. La mortalidad en general han estimado dos personas los pacientes con un factor único independiente como persona y tal es cierto. Esto no ha sido replicado exactamente en los demás sitios del mundo pero en general las personas arriba de 60 años son las que tienen más probabilidades de tener cuadros graves hay una mucha más alta incidencia de este estudio de este estudio de DIPI que ha explicado en este caso revisó todos los datos aplicados al centro de la hipertensión que la severidad o mortalidad con un factor que se encontró una asociación de los pacientes de nuevo esa asociación de mayor edad mayor mortalidad muy buena el mayor daño sabemos que es a los de los hijos del COVID del SARS-CoV-2 pero también se piensa que va a haber un daño directo oficial a los pasos de los niños no todos lo cumplieron y todavía no está completamente claro que existe una relación pero en resumen la relación internacional de la hipertensión nos significa que a la fecha no hay una evidencia que las personas con el hospital estén sobre representados en los casos de COVID-19 de otro lado la mayoría de casos graves ocurren por arriba de 60 años lo cual es una buena proporción de institución de la pandemia por lo tanto lo importante es tener una decisión de hacer el mejor de la investigación otro punto que ha causado controversia ha sido si hay un quebramiento de las condiciones del COVID-19 cuando se 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 inocupén esto surgió a raíz que en Francia se hizo una salud de la salud asumiendo un para los a los señores del tema de el ministro de Francia ya había hecho esta asociación en 17 años y ya no después la organización mundial de la salud se hizo una revisión diciendo que hasta que se generen evidencias adicionales después de todo lo que ellos registraron y además de comentar a los médicos que han estado muy cercanamente con ellos indican que no aconseja suspender los tratamientos médicamente pero en caso de iniciarlos se deben priorizar el para ayudar los sí por lo tanto el momento no existe una evidencia por el momento no existe una evidencia muy obvia que pueda empeorar en los casos de COVID-19 el uso de hiduprofenes preferentemente deberíamos usar para como el médico de primera elección pero eventualmente el momento si es necesario puede uno usarnos de nuevo no estemos atentos las cosas de COVID-19 cambian constantemente ahorita usted tiene mayores restricciones para ibuprofen y acetaminofen ninguno de los dos es de venta libre por eso son muy cuidadosos el CDC y la EMEA se adhieren también a esta recomendación por el último anunciado de la Organización Mundial de la Salud que no hay una recomendación clara contra su uso por otro lado conocemos las injurias que causan los aines a los riñones por lo tanto esto es recomendable tratar de no usarlos en pediatría y en otras situaciones clínicas por ejemplo con virus de la gripe o virus de varicela se ha visto como el uso de ibuprofen puede provocar reacciones mucho más graves en el cociado entonces es posible que por esto haya tenido la situación por último lo que había ya comentado la doctora Gómez hay algún tipo de protección que ofrece la vacuna de BSG y el COVID-19 al menos seis estudios se han basado en un atlas mundial de BSG para lanzar hipótesis de que es una vacuna que protege contra el COVID-19 y uno de los actores de este atlas echa por los suelos muchas hipótesis pasados que no tienen ninguna evidencia este mapa sacado de ese atlas muestra por ejemplo a países que no usan la vacuna retiradamente los que están por favor y las bases de color como verde o turquesa son los pacientes los países que actualmente están teniendo por favor todos apaguen sus micrófonos porque no se está oyendo bien apaguen sus micrófonos ya voy a terminar los países en turquesa son los países que actualmente tienen una vacunación rutinaria y los países que aparecen en color como rojo o corinto que usualmente en el pasado tuvieron una vacunación rutinaria pero no la hacen estos estudios se basaron en unos datos del inicio de la epidemia hace ya dos meses y los datos con los que hicieron estas hipótesis han cambiado rotundamente los países que aparentemente estaban protegidos ahora ya no lo están la BCG es una vacuna que cumple 100 años el próximo año siempre una vacuna controversial una protección contra las formas invasivas de niños pero ninguna o alguna protección muy variable en adultos estos estudios toman datos agregados tratando de asumir situaciones particulares hay diferencias en los números de prueba las pirámides de edad de las poblaciones diferentes países que vacunan al nacer otros que no vacunan otros que vacunan varias veces en general no se tiene ninguna información y faltan datos estudios serios para que realmente esto pueda ser así se ha usado como inmunomodulador cáncer de próstata por ejemplo y se piensa uno tratando de buscar algún tipo de ayuda como lo hacemos con la cloroquina y termino con una frase del hijo del doctor Rubén Ruiz Juan Carlos Ruiz quien es un médico guatemalteco que está en Nueva York nos escribía que ninguno de nosotros se simule a los efectos de esta situación no solo físicos sino emocionales esta pandemia hace mostrar lo peor y lo mejor de cada uno de nosotros y ojalá que cuando todo esto haya pasado el recuerdo que guardemos es que hicimos nuestro mejor esfuerzo cumplimos a cabalidad con la parte que nos tocaba y con el problema muchas gracias agradecemos al doctor Carlos Gracioso quien consiguió resumir la mayoría de dudas que habíamos ido recopinando en estos días de grabación y de los módulos pero mire el montón de preguntas que hay así que tome mucha agua doctor Paola Santizo pregunta si hay algún daño renal directo por COVID no conozco pero en realidad hay receptores hace 12 en todo el cuerpo más de 15 sitios y hay receptores en los riñones también en el tracto intestinal o sea que el principal es el neumocito pero seguramente tenemos que estar atentos a la función renal porque existen también receptores para el virus en el renal de hecho hay una serie interesante en la que casi la mitad de los pacientes tuvo presencia de maturia y proteiduria eran 40 y pico por ciento al ingreso de hospitalización así es que vigilemos esa proteiduria y como dice el doctor esperemos la hayamos que encontramos alguien pregunta que si es hipertenso controlado con su medicación aún así aumenta el riesgo de muerte no se sabe exactamente lo que se sabe la ventaja de ser controlado con su medicamento es la mayor ventaja que puede tener el paciente estos estudios se van a tener más a mediano o largo plazo el tiempo que ha pasado es aún un poco para tener esa información pero el mensaje final es no suspender sus medicamentos para seguir tomando su medicamento y estar atento porque esto es más beneficio que el no hacer habrán más estudios específicamente para ir viendo este tema probablemente detallado porque lo que hay son cosas como bien dice usted que han ido también entonces como bien dice usted en este momento que se tome su medicación es peor el riesgo de que los deje tomar que es lo que sabemos el baño con clorexidina los pacientes para limpieza antes de un procedimiento podría eliminar el virus dice alguien acá la clorexidina se ha dicho que no es una para eliminar el virus así que sigamos utilizando agua y jabón es lo mejor para bañar a un paciente en este caso con las manos de agua y jabón de nuevo o si no nuestras soluciones de gel nosotros no tenemos dispensadores de papel automático dice Melina Rojas ¿puedo cortar el papel de secado antes de empezar la rutina de lavado de manos o ya lo contaminé usted se lava las manos y los procedimientos adecuados no tiene por qué contaminar el papel entonces es una muy buena idea usted se lava sus manos con alcohol gel hace su procedimiento y ya lo tiene listo para cualquier bien ¿hay que limpiarse la cara al igual que las manos o solo para hay que limpiar la cara al igual que las manos especialmente en evaluación orofaringia después tal vez de que hace uno una evaluación orofaringia es muy recomendable lavarse bien las manos de nuevo después lavarse la cara con agua y jabón de nuevo para disminuir los riesgos de que pueda contaminar el problema y adquirir la infección con respecto a esta pregunta de Mario Juárez recapitulando lo que dijimos antes el doctor Claudio Ramírez y yo usted va a evaluar un paciente que le va a evaluar la orofaringia porque tiene algún síntoma y lo sospecha entonces usted debería de estar considerando su equipo de protección mínimo de evaluación y debería de estar con una mascarilla o respirador N95 y unas gafas para poderlo evaluar no entendí el total de la pregunta pero no olvidemos que en este momento cualquier paciente que tenga definición de los casos que se dio en la primera charla y que les vamos a subir ese material puede ser un paciente en fecha entonces protejámonos ¿está? un paciente positivo ya recuperado puede volver a recuperarse bueno ha habido algunos casos en los que ha habido duda y ha estado surgiendo ahorita alguna serie en Corea y había habido algunos pacientes que están volviendo a adquirir la infección si se piensa que como cualquier virus los anticuerpos en una persona que adquirió la infección son anticuerpos neutralizantes protectores luego de adquirir esta infección sin embargo todavía estamos con algunas dudas con esto yo les diría que hasta que no tengamos los datos sigamos teniendo una actitud COVID aún después de haber adquirido la infección seguramente estamos mucho más tranquilos es lo que ha sucedido lo que han visto en el campo en los médicos por ejemplo en Italia en España los que ya adquirieron la infección no lo han vuelto a adquirir pero todavía hay algunas dudas de que todas las personas hagan anticuerpos neutralizantes por su tipo de inmunidad por su estado no funcional etcétera pueden ser múltiples causas pero no es algo que sepamos con toda la certeza al momento actual ¿la vacuna de influenza podría ser inmunológico? la vacuna de influenza ayuda a proteger contra la influenza y como siempre hay influenza circulando como siempre hay dengue como siempre hay otras cosas el día a día no deja de estar allí lo que nos preocupa ahorita es el COVID-19 pero si tenemos la posibilidad de vacunar ya nos lo dijo la doctora Gómez contra influenza contra neumococos las personas que tengan indicación de hacerlo influenza prácticamente ya son todas las personas arriba de seis meses deberíamos tener esta vacunación porque es una entidad menos de la cual preocuparnos tener co-infecciones de dos virus al mismo tiempo no es ninguna ganga y no es nada que nadie quiera tenerlo así que es una buena oportunidad de poder estar mejor protegido y actualmente de una forma indirecta contra el COVID-19 ¿Hay alguna información sobre dieta alcalina o evidencia científica que sea real? pues realmente también he oído muchísimo este tipo de comentarios pero las dietas alcalinas incluyen limón según yo el limón era ácido pero eso hace un montón de cosas si las pueden hacer háganlas no sé si funcionan o no pero mal no los hace y los puede tener bastante entretenidos tener mucho cuidado con los experimentos que se hacen porque el otro día preguntaban si podía hacer una mezcla entre amniacos y cloro y eso limón y papas o lo que les diga ahí pero solo alimentos naturales ¿Puedo utilizar mi piscina casera en esta época? pregunta Ronnie Garavis yo creo que sí Ronnie pero yo saldría pero ni de la puerta de la casa en este momento hasta que esto haya pasado un poco más realmente las piscinas tienen alto contenido de cloro no creo que haya ningún riesgo así que estás ahí lo más importante es cuidarte un abrazo Ronnie Tomás están presentando los guatemaltecos por respecto de otros países bueno yo directamente no lo he tenido pero estoy en contacto con varios médicos y mis dos síntomas son los mismos otra cosa que quiero hacer énfasis es que las pruebas no son 100% sensibles si ustedes tienen una sospecha clínica de un paciente con COVID-19 si la prueba le sale negativa tienen que seguir tomando todas las medidas del caso y eventualmente si ustedes lo consideran tienen que repetir esa prueba porque en algunos casos inicialmente aún con el paciente ya no son más las pruebas no son 100% sensibles y son muy específicas seguramente si sale positiva verdaderamente lo tienen pero ustedes sigan sospechando de esos pacientes rápidamente busqué la respuesta de un fellow de infecto nuestro que está atendiendo la clínica de respiratorios del hospital y recordaba que lo había mencionado pero para citarlo decía el doctor Arita la experiencia que están notando es tefalea ha sido factor principal rash sesiones cusulosas cruriginosas en manos pies incluso en plantas de pies y palmas de manos están encontrando esta situación así es que creo que debemos estar muy atentos a las manifestaciones en piel porque esto estoy hablando de adultos la mayoría de cosas que estamos viendo era niño y entonces pregunta Ronnie dejamos de evaluar la orofaringe a todo paciente con todo hay que hacer una anamnesis en cada paciente ver si hay alguna posibilidad aunque en este momento como ya dijimos cualquier paciente puede ser infectante debemos protegernos bien tener nuestra protección de una careta no solo nuestra máscara preferiblemente cuando vamos a hacer una evaluación una N95 tratar de usar lo menos posible el introducir los bajalenguas tratar de hacerlo en los niños más grandecitos que ya colaboran no forzarles la evaluación de la lengua y realmente si es necesario vamos a tener que hacerla pero con nuestro equipo de protección adecuado correcto bien pues doctor muchas gracias fue una de las charlas reto pero lo ha hecho muy bien así que muchísimas gracias bien hay un tema que hemos considerado muy importante entiendo que va a ser el último pero pensamos que es un tema que debemos profundizar y es necesario abordarlo a través de una charla la salud física y mental de los trabajadores de salud que trabajan en el entorno de COVID-19 es un reto poder tener este acompañamiento y este seguimiento porque nosotros generalmente no nos permitimos sentir muchos síntomas y como somos los médicos somos las enfermeras somos los sanitarios damos muy poca relevancia a los síntomas que podríamos estar teniendo pero psicológicamente es un reto y yo me quiero honestosamente darle la bienvenida al doctor Edwin Romero Minera el doctor Romero Romero Minera es médico psiquiatra y es miembro de la Asociación Psiquiátrica de Guatemala ha sido director del Hospital Nacional de Salud Mental y no ven a darnos terapia ven a darnos una charla que esperamos que sea muy útil y la primera de una línea que esperamos continuar bienvenido doctor y gracias por la espera muchas gracias por la invitación y espero poder compartir con ustedes un poco saliéndome un poquito de lo que la mayoría de todos ahorita quiere saber conocimientos del COVID qué pasó qué hacer cuáles son las consecuencias entonces ahorita hay una gran cantidad de gente volcada a eso me llama mucho la atención la última diapositiva del doctor es muy interesante cómo alguien puede tener esta visión de que está la parte médica que es muy importante para eso los médicos y la gente que está en las instituciones de salud pues va a desarrollar una gran labor le van a salvar la vida a las personas que lleguen a enfermarse pero pues este tipo de situaciones generan muchas consecuencias y muchos comportamientos en los seres humanos podemos ir dos o tres semanas atrás cuando la gente fue a acabarse del papel sanitario de los supermercados pensando que esto podía servir para resolver la situación cuando lee uno que un médico tiene esta visión que esta epidemia puede sacar lo mejor y lo peor de todos nosotros pues es algo interesante porque si no tenemos que descuidar la parte de la salud mental la parte de la salud mental de las personas que pueden estar afectadas de la enfermedad y de las personas que trabajan atendiendo a estas personas porque ya empezamos a notar cierto estigma cierta discriminación por el lugar de trabajo por la el tipo de actividad que las personas realizan Guatemala no ha sido muy notorio pero si poco a poco conforme esto vaya aumentando pues las personas pueden ir siguiendo me gustaría pues empezar con un pequeño diagrama donde podemos hacer una correlación de como un esta epidemia la podemos comparar o es es igual a que pudiéramos avalar nosotros un desastre hay un tiempo que la lo podemos clasificar hay un tiempo que nosotros podemos considerar como un regresaje cuando empieza la advertencia esto lo empezamos a notar nosotros hace semana hace meses cuando empezó la advertencia que China había iniciado una nueva enfermedad y empezamos a tener la noción de que algo podía estar sucediendo viene la época de impacto cuando ya empezaron a aparecer los primeros casos las personas que vinieron de vuelos de Europa y se empezaron a detectar y se empezaron a aislar y entonces se empieza a desencadenar todos los fenómenos que aquí en la parte de abajo vamos a encontrar por días pero esto puede llevar semanas cada desastre o cada situación puede tener una duración muy diversa no es lo mismo un terremoto o una situación de una epidemia o una pandemia como esta que nos va a llevar las semanas y esto nos hace falta mucho tiempo todavía entonces viene esta parte de la fase heroica donde mucha gente se dedica a la atención las personas se vuelcan a brindar su ayuda hay voluntarios la gente empieza a pedir ayuda para dar alimentos para llevar a las personas lo podemos ver entonces se destine como un momento de una luna de miel una cohesión comunitaria todos estamos volcados a ayudar queremos resolver el problema y pensamos que esto va a resolver en poco tiempo pero gradualmente viene un tiempo que está determinado como una desilusión empezamos a ver que no podemos salir temprano que tenemos que regresar a nuestra casa un poco tiempo cuando estamos acostumbrados a estar en los supermercados los días de semana estar en el puerto en la semana santa no podemos entonces ya empieza esa etapa de desilusión en la que nosotros empezamos a sentir que nuestra vida ha cambiado y muchas veces las personas que se dedican al tratamiento empiezan a darse cuenta que los esfuerzos que están desarrollando no están teniendo los resultados positivos hemos tenido una etapa muy significativa en estas semanas donde han habido muy pocos casos en relación a otros países eso es muy gratificante pero cuando vemos que tenemos un déficit de respiradores cuando vemos que nuestro sistema de salud está funcionando ahorita casi al máximo pero conforme esperemos esto no suceda vayan más casos las personas se van a ir cansando y el personal de salud se va a agotar se va a agotar de estar yendo a trabajar tratando de hacer todos los esfuerzos porque las personas no tengan dificultades y nosotros nos encontramos con que la gente está en los mercados en las calles quiere salir vemos que están corriendo en el parque que salen en bicicleta a hacer sus recorridos que la gente no puede perder ese tiempo de hacer ejercicio y la gente se aburra de estar en casa entonces esto va a ir desencadenando también una alteración en el estado mental en el ánimo de los trabajadores de salud y esperemos insisto que esto no suceda si hay muchos casos graves que lleguen a producir decesos vamos a empezar a tener pérdidas pérdidas familiares pérdidas de amigos pérdidas de muchas personas que son nuestros abuelos son nuestras personas mayores que nosotros apreciamos bastante esta etapa de desilusión puede llevar varias semanas varios meses y a mí me me interesa hablar principalmente en el personal de salud un personal de salud que en este momento está haciendo un esfuerzo muy grande pero cuando vemos que no en todos los hospitales hay equipos de protección no hay equipos suficientes no hay medicamentos no las respuestas no es la misma si se están creando nuevos hospitales y una opinión personal para mí es muy triste que en una pandemia como esta para mí es triste pero que bueno para la población que en una situación como esta se puedan crear cinco hospitales en Guatemala no se habían creado hospitales hace muchos años entonces ahora una situación como esta pues nos va a dejar ese tipo de equipo pero va a llegar un momento en el que las personas se van a agotar estar teniendo turnos constantes atendiendo pacientes con el tipo de enfermedad que estamos viendo y vuelvo a insistir y cuando vemos que la gente quiere ir al antiguo al fin de semana quiere salir y vemos que está la rúzben atorada que está la sáfana atorada aparte de la gente que quiere salir a trabajar porque es necesario después de esto pues viene poco a poco la gente empieza a tener acuerdos a trabajar en fases de duelo cuando hay pérdidas cuando hay situaciones muy graves y pues la sociedad vuelve a retomar su camino empieza un proceso de reconstrucción un nuevo comienzo que va a suceder cuando pase el tiempo y haya transcurrido semanas o meses después de esta enfermedad entonces podemos visualizar esta pandemia como un desastre un desastre que va a generar muchas consecuencias médicas que si se dan cuenta es necesario que nos eduquemos y aprendamos de una enfermedad nueva que sepamos cómo tratarla porque es una enfermedad que nos está dejando muchas dudas y a los académicos les genera mucho conocimiento y nos va a dejar un gran aprendizaje académico pero regreso a la diapositiva al doctor esta epidemia nos va a sacar lo mejor y lo peor de los seres humanos lo mejor cuando la gente quiere ayudar vuelca en ayudar y los seres humanos tenemos esa capacidad pero lo peor cuando estemos desesperados de estar dos meses en la casa pero ya la parte económica nos empieza a afectar y cuando los trabajadores se den cuenta que siguen esforzando se siguen esforzando y los resultados ya tenemos la evidencia cómo ha funcionado esto en otros países por algunas por las medidas que se están tomando pienso yo y por algunas otras situaciones propias de nuestro país la respuesta de nuestra población ha sido un poco diferente cómo estaríamos nosotros que tuviéramos ahorita dos mil muertos éramos los hospitales llenos que no tuviéramos donde enterrarlos la gente estamos acostumbrados a tener nuestro velatorio llevamos a nuestros familiares la gente quiere ir a enterarse de sus comunidades ahorita esto va a cambiar entonces va a generar un montón de dificultades en las personas que padecen la enfermedad y las personas que las están tratando para entrar un poco ya más en el tema pues podemos decir que cada persona tiene una combinación de cualidades y vulnerabilidades que pueden mitigar o exacerbar el estrés cada uno de nosotros afronta de una manera distinta cómo viene una situación estresante algunos ya tenemos factores constitucionales factores culturales cómo respondemos ante una situación que puede alterar nuestra rutina la gente que lo maneja muy bien afronta las situaciones y puede superar en psicología en psiquiatría le hablamos a esto a la resiliencia la capacidad que tiene el ser humano de salir bien librado de situaciones que causan mucho malestar una pérdida una enfermedad grave una situación que cambia mi rutina hay gente que tiene esa habilidad pero hay gente que no tiene esa capacidad tan fuerte se supone que las personas emocionalmente sanas y equilibradas están mejor equipadas para implementar y mantener una intervención de salud mental de emergencia hay desastres entonces hay gente que tiene la capacidad de ordenar de poner las cosas en orden de organizar grupos de organizar respuestas entonces eso nos permite que haya una estructura la gente que necesita que alguien la ordene le diga que tiene que ser alguien que cuando tiene una pérdida muy pequeña sufre mucho y nosotros no estamos aquí para criticar la pérdida si es pequeño o grande la pérdida de familiar es muy fuerte para una persona y para otro no la pérdida de una mascota si la pérdida de la casa no se trata de eso se trata de cómo cada uno de nosotros respondemos hacia una situación el desastre en este caso la pandemia que estamos viviendo tiene sus propias características que van a afectar la respuesta del personal de salud vuelvo a repetirlo es una enfermedad nueva es una enfermedad que nos está dejando muchas enseñanzas pero no sabemos todavía cómo vamos a poder afrontar muchas situaciones cuánto tiempo va a seguir esto si vamos a a seguir estas semanas de que los casos van aumentando poco a poco o de repente vamos a tener un día o dos días los casos se duplican o se duplican los hospitales se van a llenar no sabemos cómo va a responder el personal de salud aunque son personas que se dedican a esto y muchos tienen esa capacidad de poder brindar ese servicio el sistema de salud de Guatemala siempre ha trabajado con carencia las personas en el interior están acostumbradas a tener que caminar grandes distancias a sus poblaciones en los hospitales estamos acostumbrados a trabajar siempre con limitaciones siempre hace falta todo siempre hace falta recursos y ahora pues esperemos que todo el apoyo que se está brindando o que las personas sigan las indicaciones que se están pidiendo el aislamiento social la salud de casa antes de hacer sus actividades lo mínimo imposible salir lo que sea estrictamente necesario y podamos evitar que hayan consecuencias emocionales ahorita se está pensando que esto es el caldo cultivo para que dentro de unos meses tengamos una epidemia por decirlo así de trastornos emocionales principalmente ansiedad depresión respostraumática estamos frente a una situación estresante que está generando mucha angustia ahora todos estamos pendientes a qué hora va a ser la cadena nacional para ver qué nos dicen estamos cambiando canal no se me pasa y por cinco minutos y estamos pendientes estamos generando mucha angustia mucha ansiedad hay gente que la puede manejar bien hay gente que no y es algo que nos corresponde a los entes de salud mental a los psicólogos a los psiquiatras a la gente entrenada para esto todos los síntomas que produce la ansiedad los consideramos como una enfermedad las emociones son parte vitales nuestra pero hay personas que se desbordan en esas respuestas y entonces pueden generar trastornos que van a generar trastornos que en algún momento van a requerir tratamientos podemos hacer una cuestión muy rápida el tiempo siempre siempre nos hace falta pero podemos hablar de cuatro aspectos principales cómo hacer para hacer una buena gestión en la carga laboral porque la gente que está en el área de salud va a tener turnos y van a seguir viendo los mismos pacientes y los mismos pacientes las mismas enfermedades las mismas consecuencias y espero yo que no sea así ver mucha gente morir en los hospitales eso es algo de todos los días pero no todos los pacientes fallecen por la misma causa en unas grandes cantidades hay cuestiones que son por accidentes hay infecciosas hay una gran variedad que la persona de salud ya está acostumbrada entonces necesitamos partir de cuatro puntos un estilo de vida equilibrado tener estrategias para la reducción del estrés tener una conciencia el personal tiene que saber qué es lo que está haciendo y métodos para la prevención y el manejo del estrés cuando hablamos de un estilo de vida equilibrado o vida balanceado pues son recomendaciones generales yo no voy a dar ningún tip nuevo ni algo que la gente pueda hacer mágicamente en su casa cosas básicas una comida nutritiva evitar el exceso de comida chatarra ahora vemos a globo por todos lados tuberitos por todos lados todo es comida rápida tenemos que aprender a seguir comiendo y muchas de estas recomendaciones también son para la vida diaria para mantener la salud física la salud emocional evitar el exceso de cafeína alcohol y tabaco en este tipo de situaciones se dispara el consumo de esta sustancia la sustancia psicoactiva el consumo de alcohol el hecho de que se esté prohibiendo el consumo de alcohol desde el punto de vista médico clínico bueno pero para las personas hay gente que se está peleando con las autoridades porque no puede ingerir alcohol uno después de la epidemia de comprar papel higiénico veía uno a la gente con colas en los supermercados la gente está acostumbrada a ingerir bebidas alcohólicas entonces ahora también tenemos que cuidarnos de eso grandes jornadas de trabajo donde la gente ingiere mucho café ingiere mucho mucho coma mucho puede generar alteraciones en su funcionamiento un sueño y descanso adecuados saludable para todos especialmente cuando se tienen turnos prolongados cuando la gente va a estar mucho tiempo en sus hospitales y después de haber estado con equipo de protección que es incómoda que causa dificultad para realizar el trabajo promover las relaciones familiares y sociales fuera del programa necesitamos regresar a nuestra casa pero ahora mucha gente se está quejando de estar en casa estar en casa con gente desconocida papá no estaba en casa mamá no estaba en casa y ahorita que se juntan todos no tienen de qué hablar entonces este es un buen momento de poder mejorar las relaciones familiares de cultivar este tipo de relaciones familiares hablamos del ejercicio actividades recreativas pasatiembros y cultivo de espiritualidad hay muchas indicaciones para los desastres pero ahorita estamos limitados en espacio en tiempo en actividades pues cada quien las tiene que ir acomodando de acuerdo a sus capacidades los que vivimos en un apartamento que no tenemos balcón pues no podemos salir a trotar entonces tenemos que tener pues creatividad en actividades que podemos realizar es estimular el sobre sobre involucramiento en el trabajo la gente se emociona tanto que quiere hacer más turnos no es necesario la gente que coordina esto tiene que poder dirigir a su equipo de trabajo y que la gente descanse que la gente tome los tiempos necesarios para descansar algo muy importante la autoconciencia reconocer los signos más tempranos de estrés y hacerles caso los centros de salud nos sentimos superérgicos no pasa nada aguantamos el desvelo aguantamos la atención pero no la gente tiene que darse cuenta que esto afecta y hay que empezar a explicarle a las personas que esto es agotador yo no soy en un hospital en este momento pero solo el hecho de estar esperando saber cuántos casos aparecieron este día esto es tensionante aceptar que muchas veces la persona no puede autovaluar las reacciones del estrés problemático nosotros a veces no nos damos cuenta entonces cuando alguien en el equipo puede darse cuenta de esto es necesario que la gente pueda aceptar indicaciones pueda aceptar sugerentes evitar la sobreidentificación con el duelo y el trauma de los supervivientes muchas personas enfermas muchas personas que van a tener consecuencias también tenemos que poder separarnos de ese espacio para no enfermarnos junto con las personas que están sufriendo la enfermedad esto va de la mano para identificar el trauma ubicario o la vida de compasión la gente es tristeza por estar viendo tanta gente que está muriendo tanta gente que está enferma especialmente si la persona que falleció se parece mi abuelita se parece mi mamá vamos a enfermar por algo que le está pasando a alguien más tenemos que tener el reconocimiento del malestar que te manifiesta con la desesperanza y la desesperanza la gente se pone irritable son muchos los síntomas que pareciera ser como es cansancio pero esto puede estar generando algún trastorno de la salud mental es necesario un reconocimiento de la sobre identificación trabajar en un hospital donde no hay ventiladores donde no hay equipo donde no tenemos todo lo necesario es importante pero es importante que tenemos que seguir haciendo nuestra labor y poder saber que estamos haciendo lo máximo la rabia y la desesperanza de los supervivientes la gente se enoja porque no los entienden no hemos llegado a ese punto y esperemos no lleguemos a ese punto entonces dan resultados de una perspectiva del rol del personal de salud cuando hablamos del estrés pues podemos dividir síntomas psicológicos cognitivos comportamentales y físicos pues son muy generales pero la gente puede tener síntomas de heroísmo y vulnerabilidad especialmente la gente que es voluntaria puede pensar que no le pasa nada pero es necesario que la gente sepa que también puede tener enfermedad a veces negamos que haya un problema puede suceder algo la ansiedad es miedo nosotros la vemos como un trastorno emocional que requiere tratamiento y cuando los síntomas son demasiado intensos requiere un tratamiento por especialista y muchas veces va a requerir tratamiento con medicamentos el uso de alcohol y otras sustancias psicoactivas se disparan en este tipo de situaciones los turnos en los hospitales son desgastantes son muy cansados son muy largos entonces la gente muchas veces regresa a su casa consumidor es importante que tratemos de evitar ese tipo de situaciones para no aumentar los problemas emocionales la preocupación por la propia seguridad de la de los otros la gente está dejándose tienen miedo de regresar a su casa tienen miedo de regresar porque pueden contaminar a sus familias a sus hijos a sus esposas esto genera mucha ansiedad la irritabilidad la gente puede poner su estado de ánimo muy irritable pueden tener tristeza duelo depresión desánimo pero en algún momento esto es algo que se espera cuando estos síntomas son demasiado exagerados es necesario elaboración para decidir si es necesario el apoyo psicoterapéutico o también pueden haber algunos trastornos conductivos la gente se agota está con turnos muy largos entonces pueden haber problemas de memoria de solución que afectan el servicio hay un enlentecimiento en el pensamiento en la capacidad de comprensión en esos turnos esto se ha visto en nuestras actividades de la área médica entonces es necesario que cuando empezamos a notar ese tipo de cambios en nuestro equipo las personas encargadas de tomar decisiones puedan decidir cómo actuar sobre esas personas y no tener ese temor de hablar un psicólogo o un psiquiatra la gente nos estigmatiza a nosotros pero ahora viene la estigmatización hacia una enfermedad entonces como parte del equipo de salud yo les pediría que tengan la mente abierta para considerar que cuando se sientan cansados se sientan agotados están con muchos problemas de ansiedad sienten muy tristes si esto está sobrepasando sus actividades normales pues no tengan temor en consultar con un especialista y en todos los hospitales hay psiquiatras que pueden participar para hacer esto mucho más fácil vamos a hablar mucho de los síntomas de comportamiento que están muy relacionados con la ansiedad al igual que los síntomas físicos estos algunas veces se pueden confundir con el cansancio de una de un turno muy largo pero muchas veces los síntomas físicos cambios en el apetito en el sueño yo me oía que mencionaban hace poco cesalea de otro tipo de problemas al personal de salud también le puede dar no necesariamente todo va a ser que se contagió de la enfermedad esto es agotador es desgastante estamos ante una epidemia que no conocíamos no habíamos manejado antes ninguno de nosotros ha estado en una situación igual estuvimos en la etapa de cólera hace unos años que no fue tan severa la del SARS hace unos años tampoco fue tan severa los que están descritos a nivel histórico 1920 ahí la influencia española hubo una gran devastación pero casi nadie de nosotros podría decir de nosotros nadie por eso ahora que estamos con mucho más conocimiento médico conocimiento psiquiátrico yo les pediría abran sus sus expectativas sean más abiertos a darse cuenta que hay problemas de salud mental que pueden desarrollarse por una situación como esta y no solo para los pacientes también para las personas que están atendiendo a esos pacientes ver personas enfermas en grandes cantidades turnos excesivos de trabajo generan problemas de salud mental y no necesariamente este yo no estoy loco todos necesitamos un apoyo psicoterapéutico y yo esperaría que si se manejan apropiadamente no estemos viendo una epidemia de trastornos testos traumáticos al cabo de unos meses secundarios a esta pandemia les agradezco su atención y espero poder haber dejado un poquito la semilla acerca de la parte de la salud mental y pues muchas gracias de la salud mental de la salud mental Gracias por ver el video.